Buenas tardes a todos, bienvenidos a las primeras jornadas de internacionalización del grado de terapia ocupacional. Mi nombre es Darío Molina Vicente, soy estudiante de terapia ocupacional de tercero y voy a ser el presentador en el día de hoy. En primer lugar damos paso a Daniel Prieto Botella, profesor de grado de terapia ocupacional de la Universidad Miguel Hernández, que va a realizar la inauguración del acto. Muchísimas gracias Darío. Estimado alumnado del grado de terapia ocupacional, mil gracias por estar aquí. Como ha dicho Darío, soy Daniel Prieto Botella, profesor asociado del grado de terapia ocupacional y miembro del comité organizador de estas jornadas. Bueno, me gustaría empezar agradeciendo a la Universidad Miguel Hernández de Elche, a la Facultad de Medicina y al Departamento de Patología y Cirugía por haber apoyado y financiado estas jornadas, así que de aquí muchas gracias. Y como no puede ser de otra manera, me gustaría agradecer a las universidades que han colaborado realizando un vídeo de presentación de su grado y de su universidad para que todos nosotros y nosotras lo podamos ver. En particular a la Universidad Nacional de Quilmes, a la Universidad Central de Chile, a la Universidad O'Higgins, a la Universidad Autónoma del Estado de México, a la Universidad Católica de Córdoba, a la High School de Ghent, Bélgica y también a la Universidad Miguel Hernández de Elche. Como digo, también gracias a las personas que han hecho posible este acto, gracias a todo mi equipo organizador, en particular aquí tengo al lado a Irene y Rocío que las he traído de cabeza durante esta temporada, así que muchísimas, muchísimas gracias. Y primeras jornadas de internacionalización del grado de terapia ocupacional. Bueno, la ocupación, como ya terapeutas ocupacionales o estudiantes, ya sabemos, es algo internacional desde los árboles de la era humana, pero me gustaría centrarme en el aspecto más, digamos, formativo y enriquecedor de estos programas de movilidad entre universidades, tanto europeas como latinoamericanas. Veréis, cuando vosotros y vosotras como estudiantes vais a una universidad extranjera, supongo que habéis hecho la prueba de comparar, digamos, el material de estudio que hace una universidad con otra, tanto en España como a nivel latinoamericano. Y os habéis dado cuenta de que cada universidad, digamos, tiene sus diferencias en cuestión de asignaturas. Por ahí, más asignaturas en sí son diferentes. Por eso es tan enriquecedor vosotros y vosotras cuando vais a esa universidad, os vais a llevar esa parte que complementa vuestra información y vais a dejar también a vuestros compañeros y profesores ese pedazo de formación que habéis obtenido en vuestra universidad de origen. Además, es importantísimo a la hora de realizar nuevas colaboraciones entre profesorado, nuevas vías de investigación y, en particular, pues, enriquecernos todos y todas de esta magnífica experiencia. Gracias, que se me olvidaba también, a las y los ponentes que van a realizar sus intervenciones. Tenemos una variedad bastante, digamos, de temas a tratar. Vamos a tratar temas de becas de movilidad. Vamos a ofrecer experiencias reales de estudiantes de aquí de la Universidad Miguel Hernández que han realizado estancias en el extranjero y también tenemos una alumna que ha venido de una universidad latinoamericana a estudiar en nuestra universidad. Nos van a contar sus experiencias y de aquí muchísimas gracias. Y poco más que añadir porque entraría a lo maravilloso o lo tan enriquecedor que realizan estas jornadas, pero creo que ellos y yo lo van a contar mucho mejor que yo en este caso. Nada más. Gracias otra vez a todos los participantes. Gracias a la Universidad Miguel Hernández y a las universidades colaboradoras y espero que os sirva estas ayudas y os vea el año que viene o dentro de poco realizando estancias de movilidad internacional. Muchas gracias a todos y a todas. A continuación contamos con Enpar Casana, que es un estudiante de cuarto de terapia ocupacional que realizará la ponencia de becas y oportunidades de movilidad. Hola, buenas tardes. Sí, se escucha bien. Vale. Bueno, yo soy Enpar Casana y vengo a presentaros, bueno, venía junto con una compañera pero que no ha podido venir y vengo a hacer la presentación de las becas y las oportunidades de movilidad. Tanto mi compañera como yo recibimos una beca de AIFI que el objetivo era contribuir a mejorar la proyección internacional de la UMH a través de acciones que incrementen la movilidad académica entre profesores y estudiantes, a traer estudiantes extranjeros para hacer los títulos impartidos por la UMH, para la visibilidad y la proyección internacional de la UMH, para la presencia de la UMH en las redes internacionales de ámbito académico y para establecer una oferta académica a nivel internacional. Nuestro trabajo consistió en realizar convenios de movilidad internacional en el grado de terapia ocupacional. Para ello, y realizamos varias tareas que os voy a explicar a continuación, en primer lugar hicimos una encuesta a los alumnos del grado que tuvo una respuesta de, o sea, tuvo 60 respuestas, entonces a continuación también os dejaré el QR para que podáis rellenarlo y os explicar un poco más. También hicimos cartas de presentación, tanto para enviar a otras universidades en español y en inglés. Hicimos entrevistas a alumnos que habían realizado previamente las prácticas de movilidad, varias infografías y generamos mensajes para las redes sociales para compartir estas infografías. Las cartas formales, como os he dicho, se hicieron dos, una más larga y otra más corta, para exponer como las, perdón, para exponer los datos más relevantes e interesantes que ofrece nuestra universidad de cara a que otros alumnos puedan venir. Después la encuesta, que a continuación podéis escanear el QR y podéis ir haciéndola, que sobre todo el objetivo es que los estudiantes de terapia ocupacional de la UMH nos digan sus intereses para ver dónde podemos abrir nuevos convenios y poder realizar más movilidades en el grado. Entonces, si queréis, podéis hacer ahora el QR, o sea, podéis acceder y hacer la encuesta, así aumentamos este número de respuestas y posteriormente se pueden comprobar los datos e intentar realizar más movilidades. Bueno, ahí os dejo el QR y si no, lo hacéis después. Bueno, pues, en cuanto a las infografías, estas tres se centraron más en lo que es nuestro grado, o sea, el grado en la UMH, tanto como las asignaturas que se imparten en cada curso, como que ofrece, como por ejemplo el Congreso, la carrera solidaria, o sea, que ofrece un poco fuera del ámbito académico. Y lo que, bueno, en esta infografía se explica un poco lo que es el programa Erasmus y el programa Destino, que el programa Erasmus, o sea, puedes hacerlo de diferentes modalidades para realizar estudios fuera de tres a doce meses o para realizar unas estancias prácticas que pueden ser de dos a doce meses. Bueno, los destinos son por toda Europa y se pueden hacer de grado, de máster o de doctorado. En cambio, el programa Destino es para hacer un programa de movilidad fuera del espacio europeo y puede durar durante un cuatrimestre o durante todo un curso académico. Y lo mismo, también tienes que contactar con las universidades para ver dónde quieres realizar convenios y ver si puedes hacer prácticas, asignaturas o las ofertas que te den allí. En la beca Erasmus ahora mismo tenemos estos destinos que serían Dinamarca, Lituania, Bélgica, Francia, Eslovenia e Italia. Y como beca Destino tenemos una universidad en Florida, dos en México, una en Colombia, otra en Ecuador, Argentina y dos en Chile. Y después, como páginas de interés que os pueden venir bien para, si queréis realizar una movilidad, está el Instagram del grado en terapia ocupacional, que ese es el usuario, que ahí se están colgando las infografías y otra información relevante sobre el grado. Y después en la página de Relaciones Internacionales de la UMH, que ese es el link. Y nada, ya está todo. Gracias. Un aplauso a Empar Casaña por su colaboración. Vale, y seguimos. A continuación veremos los vídeos presentados por la Universidad O'Higgins de Chile y Universidad Autónoma del Estado de México. La Universidad de O'Higgins es la primera universidad estatal en la región de O'Higgins y abre sus puertas el año 2017, definiéndose como una institución de educación superior con vocación de excelencia, inclusiva y comprometida con la libertad de pensamiento que impulsa la equidad social y de género desde su rol público para el desarrollo de las personas y sus comunidades con visión de futuro. La UAH cuenta con equipos de docentes y académicos comprometidos con el desarrollo regional desde una perspectiva de desarrollo sostenible e innovación, procurando el fortalecimiento de la formación de profesionales que puedan liderar equipos, enfrentar procesos de cambio y responder a las necesidades del siglo XXI. Dentro de su estructura, la UAH tiene escuelas que reúnen carreras afines, permitiendo avanzar en áreas específicas del conocimiento y gestionar espacios de aprendizaje significativos. La Escuela de Salud, desde el principio, ha impartido las carreras de medicina, enfermería y terapia ocupacional, procurando una formación académica y profesional donde sus estudiantes adquieran las competencias necesarias para desenvolverse de manera eficiente, ética y crítica, con un fuerte compromiso social y alta calidad técnica para intervenir integralmente y brindar una atención humanizada a lo largo del ciclo vital en el marco de un trabajo coordinado en equipos multidisciplinarios. Uno de los ejemplos más claros de formación integral se da en la carrera de terapia ocupacional, ya que imparte una formación científica, humanista, ética y social, que permite promover el bienestar, la autonomía y la plena participación de personas, grupos colectivos y comunidades, favoreciendo su calidad de vida desde un enfoque de derecho. Los y las terapeutas ocupacionales de la UOH se preparan para desempeñarse en distintos ámbitos como salud, trabajo, educación, justicia, entre otros tantos en que pueden desarrollar estrategias de promoción, tratamiento, gestión y rehabilitación. Actualmente nuestra carrera se encuentra retomando las acciones presenciales producto de la pandemia y estamos con mucho entusiasmo trabajando en una innovación curricular que permita de alguna manera incorporar y hacer ajustes a nuestro perfil de egreso y a nuestra malla curricular y que incorpore los enfoques emergentes que están surgiendo desde la disciplina. Para eso hemos activado una serie de trabajos con un equipo multidisciplinario que está permitiendo generar una mayor apertura para el quehacer tradicional de la terapia ocupacional. Como bien saben, esta es una universidad que se sitúa en una región, por lo tanto está también abriendo un campo de acción importante en comunas, en localidades o territorios donde habitualmente no se conocía el quehacer de la terapia ocupacional. Por lo tanto, uno de nuestros objetivos principales es que nuestros estudiantes sean actores y actrices primordiales en los procesos de transformación. Para eso nuestra carrera tiene distintas líneas disciplinares o quehaceres que van desde el quehacer en la infancia, en el ámbito de la salud mental, en el ámbito de la rehabilitación de salud física, pero también en personas que han cometido delitos y que se encuentran en centros penitenciarios donde el quehacer de la reinserción de la terapia ocupacional está siendo muy importante y de relevancia. Esperamos también que nuestros estudiantes sean capaces de liderar procesos de gestión y transformación en las instituciones en las cuales se inserten para que de alguna manera vayan generando transformación en todas las prácticas que tengan algún eje de discriminación asociado al sexismo, al capacitismo, al racismo, que son dimensiones que están al interior de la formación integral que tienen los terapeutas ocupacionales de la UACH. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Universidad Autónoma del Estado de México. Nos encontramos en la Facultad de Medicina y el día de hoy les vamos a presentar a la Licenciatura en Terapia Ocupacional. Mi nombre es Arturo Martínez Cosme y soy el coordinador de la Licenciatura en Terapia Ocupacional. Bienvenidos. La Licenciatura en Terapia Ocupacional se usa dentro de la Facultad de Medicina, la cual cuenta con diferentes laboratorios donde tú podrás hacer las diferentes prácticas. Nos encontramos dentro del cuarto de estimulación multisensorial en donde trabajamos con población pediátrica, en evaluación e intervención, en trastornos del desarrollo, trastornos del aprendizaje, entre otras diversas patologías. También contamos con el laboratorio de órtesis y prótesis, el laboratorio de actividades de la vida diaria y el laboratorio de rehabilitación, donde los alumnos adquieren las diferentes competencias que se requieren previo a las prácticas fuera de nuestra Facultad. Una de las actividades que realizamos dentro de la Facultad de Medicina es la recepción de pacientes dentro de nuestros laboratorios. Actualmente nos encontramos en el laboratorio de ergonomía donde desarrollamos y evaluamos las capacidades funcionales de personas con discapacidad y trabajadores que sufren alguna enfermedad profesional aquí se habilita y se rehabilita. Tenemos otros laboratorios como el laboratorio de habilidades clínicas, que son actividades simuladas a hospitales previo a que nuestros alumnos se incorporen a estas unidades. También contamos con el Centro de Medicina Física de la Actividad y del Deporte, donde evaluamos a deportistas, evaluamos las capacidades y adaptamos el deporte hacia las personas con discapacidad. Nos encontramos también con el laboratorio o clínica del sueño, donde se trabaja en conjunto con el área de psiquiatría para determinar los hábitos que pueden impedir un buen funcionamiento o un desempeño ocupacional. Tenemos también la clínica multidisciplinaria, donde con diferentes profesiones como pediatría, fisioterapia, ginecología, colaboramos para que nosotros evaluemos la capacidad de los pacientes y determinemos si alguna de las disfunciones morfológicas, estructurales puedan afectar el desempeño ocupacional. Algunos de los objetivos que buscamos dentro de la formación de los alumnos en terapia ocupacional es la adquisición de competencias intrahospitalarias. Dentro de este laboratorio, nuestros alumnos comienzan a explorar y experimentar el manejo pediátrico, el manejo en terapia intensiva, el manejo que se realiza en el área de ginecología y obstetricia, todo lo que es el manejo del control de espíritus, el neurodesarrollo, etc. Entonces, una de las funciones importantes dentro de la Facultad de Medicina es que nuestros alumnos adquieran esas competencias, sean evaluados y sean certificados en ellas. Dentro de las competencias que se buscan en un teraporte ocupacional son las habilidades para el trabajo o la intervención en las diferentes áreas o ámbitos de actuación. Una de ellas es el ámbito hospitalario. Previamente, como hemos visto en el laboratorio de habilidades clínicas, se adquieren esas destrezas. Posteriormente, los alumnos visitan diferentes centros donde la Facultad de Medicina cuenta con esos convenios. Encontramos hospitales de alta especialidad, como lo es el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Pediátrico de Tacubaica para la Atención del Niño Quemado, entre otros. Otra de las áreas que también se busca es que el terapeuta ocupacional desarrolle competencias para la atención del paciente en situación de discapacidad. Lo realizamos a través de la práctica en centros de rehabilitación, centros de habilitación, centros y unidades básicas de rehabilitación dentro del Estado de México y municipios aledaños. Una de las áreas que también buscamos es el área de educación. El terapeuta ocupacional educativo realiza sus prácticas en escuelas regulares, escuelas de educación especial y escuelas que necesitan apoyo pedagógico y de terapia ocupacional. Desarrollamos también habilidades para la capacitación y el desarrollo de competencias dentro del ámbito laboral, como por ejemplo, los centros de capacitación para el trabajo, industrias, instituciones donde se evalúa la competencia de los trabajadores, entre otros. Una de las áreas que también tenemos muy fuerte dentro de la Facultad de Medicina es el ámbito comunitario. La facultad cuenta y la licenciatura con un centro comunitario de interacción ocupacional donde se brindan todos los diferentes tipos de servicios de nuestra profesión a comunidades de bajos recursos. Otras áreas que también fortalecemos dentro de nuestra carrera es el deporte, el deporte adaptado dentro de instituciones u organizaciones de la sociedad civil con lo que es la participación de nuestros alumnos en la evaluación de las competencias de los niños con síndrome de Down, síndrome, diferentes síndromes o capacidades específicas. Y por último tenemos nuestra participación dentro de la terapia asistida con animales. La universidad cuenta con el centro infantil de rehabilitación con asistencia canina donde se adquieren competencias de habilidades con el manejo cariño para los diferentes instituciones o los diferentes padecimientos que llegan a nuestras unidades. Los invitamos a vivir esta experiencia. La Universidad Autónoma del Estado de México y la licenciatura en terapia ocupacional los esperan. Estudia, viaja y aprende. Muchas gracias. Damos las gracias a la Universidad O'Higgins de Chile y Universidad Autónoma del Estado de México por sus vídeos. Comentaros que las preguntas se llevarán a cabo al final de la jornada. A continuación contamos con las alumnas de cuarto de terapia ocupacional que contarán sus experiencias como estudiantes en universidades latinoamericanas. Como experiencia como alumnada como alumnas en universidades latinoamericanas. En primer lugar María Martínez Rivera. Hola, buenas. Mi nombre es María Martínez Rivera y vengo a contaros un poquito mi experiencia con la beca de estilo con la Universidad Miguel Hernández. En mi caso la beca de estilo fue en Chile me tocó Santiago de Chile y estuve durante julio y diciembre del año 2017 haciendo mi primer semestre de cuarto allí. En mi caso fui a la Universidad Central de Chile que tiene sedes en diferentes ciudades pero la principal es Santiago de Chile que es donde se estudia mi carrera terapia ocupacional. Bueno, la UCM tiene varios campos como os he comentado antes e hice una foto del campo donde estudié yo donde se estudia terapia ocupacional y en mi caso yo lo que hice fue cogerme las estancias prácticas de cuarto y aparte una asignatura porque mi idea era hacer prácticas pero como tenía créditos por convalidar lo que decidí fue no convalidármelos todos y así poder elegir una asignatura en la Universidad y así también poder vivir la experiencia universitaria. En mi caso me cogí la asignatura de ortótica que era elaboración de óptesis de nivel superior sobre todo ofensivamente de la mano pues aprendí a hacer la óptesis tendráfaga para ver un martillo etcétera y la verdad que la asignatura estuvo chulísima aprendí muchísimo y la verdad que me encantó y luego las prácticas las hice en Rostros Nuevos que es un centro de día que pertenece a la iglesia y está destinado a personas con problemas de salud mental donde pude compartir además también prácticas con otras compañeras de esta universidad y de otras universidades y estuvo muy bien porque podíamos compartir dudas conocimientos y demás la verdad que estuvo muy divertido y aprendí muchísimo también bueno antes de viajar ¿cuáles fueron mis problemas? en mi caso lo principal fue el desconocimiento del país o sea al final te dicen que vas a ir a la beca de estima te dicen qué oferta de países hay y yo de todos los que habían el que menos entre comillas miedo me daba era Chile porque en ese momento empezó los conflictos en Venezuela México estaba fatal en fin entonces fue como el país que más seguridad me transmitió a la hora de elegir un destino al que irme ya que por ejemplo en mi caso es la primera vez que me iba de casa porque yo vivía con mis padres lo siguiente fue no tener contactos el no conocer a nadie que hubiera estado antes allí no tener a nadie como tal que estuviera allí viviendo que te pudiera informar para alojarte para cualquier cosa la verdad que eso fue bastante caótico al principio y luego el tema de la beca o sea te dicen que la beca te la han dado y tú aceptas pero tú no te la pagan hasta septiembre que empieza el curso escolar en España entonces tú tienes que tramitarlo todo antes de eso o sea yo por ejemplo me tuve que buscar el vuelo en mayo vuelo y alojamiento para cuando llegar allí que es un desembolso que tienes que tener en cuenta antes de pedir la beca porque no es un dinero del que igual vas a disponer y no es poco dinero la verdad y luego aparte además me aconsejaron allí que no me cogiera ningún alojamiento desde aquí porque solían timar a los estudiantes en ese tipo de países entonces pues intentaba buscarme algo donde pudiera estar una semana y ya luego de ahí poder buscar un piso y al final lo encontré y luego por ejemplo yo tuve un problema que fue que a mí me cayó una asignatura de tercero y claro no podía irme de Erasmo si tenía esa asignatura de suspensa porque no me daba los créditos entonces hablé con la profesora de esa asignatura y me permitió hacer el examen en junio en septiembre y ya lo pude aprobar y pude pude hacer mi estancia en Chile aquí os comento un poquito con el programa educativo de la universidad a la que fui la verdad que es bastante completo yo lo que hice fue meterme en diferentes universidades y la verdad que esta me convenció bastante cuando de toda la rama que haría para elegir y para crecer eso me parece muy completo y la verdad que bastante bien luego ¿cómo es la vida universitaria allí? la verdad que es muy parecida a la que tenemos nosotros o sea pues eso hay mucho ambiente universitario gente en la cafetería en la biblioteca pues en los descansos se salían ahí a la plaza a tomar café o lo que fuera hay mucha cultura de deporte allí también por ejemplo por ser de la universidad tenías acceso a actividades deportivas de baile o los chicos iban a lo mejor a fútbol etcétera que por ser de la universidad pues podías acudir gratis y estaba muy bien porque claro como iba todo el mundo la universidad pues podías conocer a gente de diferentes carreras de otros años y la verdad que estaba muy bien hacía muchas jornadas de jornadas de la salud o del medio ambiente donde también podías acudir gratis y conocías a mucha gente y luego pues por ejemplo a mí me llamó mucha atención el tema del fútbol cuando jugaba desde la selección de Chile se paraba todo o sea la gente iba con las candidatas a estudiar las clases acababan antes porque había que ir a hacer previa para el partido o sea increíble la verdad que me sorprendió mucho porque mira en España me gusta mucho el fútbol pero allí es como que se acababa el mundo la verdad y luego he puesto a recargar los miércoles po los miércoles po es el miércoles universitario era como el día como tal de fiesta oficial donde todos los universitarios salían a la zona de fiesta de allí y claro pues igual conocí a la gente que habían venido de muchísimos países a estudiar allí en caso de España pues yo conocí a gente que venía de diferentes ciudades y al final pues te reúnes es como la forma que vienes de poder de unirte con ellos porque están en otras universidades si no puedes contactar pues está muy bien la verdad y era conocido como los miércoles po porque po allí es como una muretilla como si aquí hicimos el emplan pues para allí es el po y bueno qué diferencias he notado con respecto a nuestra universidad pues por ejemplo la primera es que el grado allí son cinco años terapia ocupacional son cinco años digamos que hasta los cuatro consigues la diplomatura como sería y con el quinto ya eres licenciado en terapia ocupacional se hacen prácticas desde primero empiezas yendo a laboratorios y demás de anatomía y eso y ya desde tercero ya tienes instancias como tal en centros para hacer prácticas y eso me pareció muy chulo la verdad que eres el primero que tienes acceso a unas semanas de prácticas luego allí es sobre siete la máxima pero necesitas un cuatro para aprobar entonces no es como si fueras un cinco es como si fueras un seis realmente luego pues lo que os he comentado de hace cinco años pues tienes que presentar el trabajo general de grado en cuarto y luego en quinto tienes el ECOE que si el ECOE no lo apruebas no te da en el truco de la carrera y la verdad que me pareció bastante intenso o sea compañeras con las que yo compartí prácticas estaban muy apuradas porque tenían que estudiar para el ECOE y aparte sacar el proyecto de prácticas pero bueno aprendían muchísimo y sabían muchísimo de todo o sea fue increíble y luego los profesores la gran mayoría de profesores que conocí de allí eran terapéutas ocupacionales cosa que por ejemplo en mi año aquí en la Miguel Hernández pues eché un poco más en falta sé que la cosa está cambiando y cada vez hay más pero por ejemplo cuando yo todavía estudiaba habían muy poquitos teos dando clases y allí me sorprendió que la gran mayoría eran terapéutas ocupacionales beneficios de ir de Erasmus pues yo creo que todos conoces nuevas culturas haces amigos nuevos que pues por ejemplo en mi caso conocí a gente de Alicante que ya me la llevo para siempre o sea ya somos amigos el poder viajar por otras zonas que por ejemplo yo no pensaba que fuera a recorrer acabé yéndome a Argentina al Perito Moreno que es la foto que he puesto ahí es un viaje que yo no sé si voy a volver a hacer nunca porque al final el coste es muy elevado el aprender pues eso bebidas típicas de allí lógicamente la formación al final la asignatura que puse allí es una asignatura a la que yo aquí no tenía acceso como tal porque nosotros veíamos células pero digamos como de una manera muy escueta teniendo la asignatura pura y dura de eso me pareció fundamental la verdad que es algo increíble y luego pues por ejemplo a mí la profesora que me daba clase trabajaba en un hospital como tal y te contaba cómo iba el paciente que venía derivado del médico y le pedía según la patología que tenía que le hiciera una célula para algo cosa que por ejemplo nosotros todavía pues no ese ámbito de trabajo no lo tenemos porque no estamos en los hospitales públicos como tal y bueno si recomendaría la experiencia por supuesto creo que es algo que todo el mundo debería de vivir sobre todo si eres una persona que vive en la ciudad donde estudia porque al final el derecho de irse de casa ya de por sí te hace ganar una independencia brutal creces muchísimo tanto a nivel personal creo que a nivel profesional también porque te permite estudiar cosas que la persona no tiene y sin duda me parece que es una experiencia que cualquier persona que estudie debería de hacer tanto la destino en mi caso como el Erasmus en Europa y bueno os dejo mi correo ahí por si alguno queréis en algún momento dado escribirme para cualquier duda o comentario o lo que sea y encantada de estar con vosotros hasta luego damos las gracias a María Martínez por su participación con el vídeo vale a continuación los profesionales de terapia ocupacional Cristina Serrano y Kelly Elizabeth Cumball Hola buenas tardes chicos encantados nosotros somos Kelly mi compañera que estáis viendo por la otra cámara y yo sé que Cristina primero de todo agradecer al personal de la Universidad Miguel Hernández que cuente con nosotras para contar esta experiencia de cuando fuimos a Chile y espero que os pueda servir al final de todo os dejaremos nuestros correos para cualquier duda bueno primero de todo nosotros fuimos en 2018 decidimos ir a Chile y lo hacemos por vía de las becas del Santander es decir que el Banco de Santander ofrece unas becas para que puedas ir fuera de la Unión Europea en nuestro caso decidimos ir a Chile primero hacer los trámites las becas salen en enero febrero aproximadamente bueno haces como cualquier documento intentarlo y luego ya sale en abril mayo aproximadamente hay varios criterios uno de los criterios era la nota media es decir la media que tienes hasta el momento y ahí hacen el ranking y bueno hacen la selección y otro de los criterios en este caso era que estuvieras en último año de carrera ¿por qué? porque en último año de carrera ya sabéis que las prácticas los créditos pesan un poquito más entonces sí que es importante porque ellos son 5 años sí que van a tener en cuenta a la hora del peso de los créditos pero si no si por ejemplo quisieras hacer una asignatura como dijimos en nuestro caso no habría ningún problema y siempre te lo podrías con vanidad una vez te aceptan ya empiezan los documentos es decir te pones en contacto con Susi que es la que te va a acompañar antes durante y después de todos los trámites y ya no te dejas sola en ningún momento bueno aquí tenéis antes de que vuelva atrás aquí tenéis de donde partimos que es de San Juan y fuimos a Santiago de Chile que como veis Chile es bastante largo y todo es digno de ir a visitar que luego comentaremos distintos viajes que hicimos y la verdad que es una experiencia seguimos retomamos luego Susi es la que os pone en contacto os dice todos los documentos que tenéis que tener no os deja sola en ningún momento y primero de todo lo que tenéis que hacer es en contacto con la universidad de destino que es la que vais a ir en este caso nosotros fuimos Andrés Bello hay diferentes universidades en Chile y nosotros en este caso elegimos Andrés Bello que tiene un paradigma como más comunitario más social y eso es lo que más nos llamó la atención luego una vez ya tenemos en contacto con la universidad ahí entre la directora nosotros la universidad tenemos que ver qué asignaturas vamos a elegir nos tienen que aceptar y una vez nos aceptan ahí empezamos a poner los contactos tira para atrás porque nos ponemos en contacto con el consulado de Chile que está en Valencia y te piden otra cantidad de documentos más que ya Susi te ha avisado y tienes que presentar porque si no te echan para atrás una vez ya te aceptan en el consulado ya tienes tu visado ya entonces ahí sí te planteas cogerte el vuelo ¿por qué? porque tienes 90 días para poder entrar a Chile y si no pues no en nuestro caso cuando cogimos el vuelo fuimos en la estancia en la que era de julio en este caso hasta diciembre navidades nosotros decidimos quedarnos allí más que nada por aprovechar que son navidades totalmente distintas aunque estés fuera de casa pero tienes la experiencia de poder vivir unas navidades en otro país otra cultura y con 30 y tantos grados que también es una experiencia única una vez ya llegamos a la universidad siguen los trámites siguen que tienes que hacer el RUT que es como si fuera el DNI tienes que hacerte la tarjeta de estudiantes que te va a dar muchas facilidades a la hora de los costes de acceder a alguna ayuda porque Chile ya os adelanto que es muy caro entonces que tenéis que organizar la escuela beca pero bueno siempre tener más ayudas y saber dónde ir que te vaya a salir un poquito más económico pero allí la verdad que te cuentan todo lo que pueden te dicen todos los documentos que puedes hacer y trámites de la mejor forma y no te dejan solos en ningún momento como se estaba comentando nosotros fuimos en julio es decir ellos tienen si nosotros vamos desde septiembre hasta junio aproximadamente ellos empiezan de marzo hasta septiembre entonces nosotros nos fuimos en el segundo cuatrimestre es decir si nosotros sacábamos en junio aquí el curso en julio el 21 de julio ya estábamos cogiendo el vuelo para presentarnos el 25 a allí en la universidad y al ser el segundo cuatrimestre sí que tuvimos quizá un poco más de problema a la hora de coger las asignaturas porque hay primera parte y segunda parte entonces ahí sí que tuvimos que ver alguna asignatura que no tuviéramos problema pero bueno en general todas las asignaturas son increíbles son muy exigentes son muy demandantes y aprendes muchísimo porque es verdad que te meten mucha caña tienes oportunidad si quieres que alguna vez yo por ejemplo lo hice de meterte a otras materias a otras asignaturas y ir de oyente sin más luego por otra parte cogimos dos estancias dos estancias en las que fuimos rotando es decir yo primero estuve en unas y luego Kelly estuvo en otras entonces tuvimos la oportunidad de ver la diversidad en ambas dos una estaba en la zona más cuica es decir en la zona más rica como ellos dicen y otra sin embargo que es la que os voy a hablar yo ahora estaba en la zona más vulnerable más pobre en Zekoflo Herrera en San Bernardo era un enfoque familiar comunitario social es decir se centraba mucho en la persona y en la salud y bienestar de la persona en general como tal y vimos un ámbito muy variado es decir era como un centro de salud al que tú puedes pedir una cita en tu médico de cabecera pues allí podías pedirle en el terapeuta ocupacional en el fisio etc. en ese caso estaba ese grupito tanto que se convertía de la fisioterapeuta la logopeda y la terapeuta ocupacional ellos cogían cita y podían acudir aquí pero se centraba en tres partes en un envejecimiento activo es decir teníamos nuestro grupo de adulto mayor íbamos tres veces por semana y ahí teníamos que hacer junto con la fisioterapeuta es que siempre 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 se tenía que hacer en conjunto y se hacía pues un entre físico cognitivo teníamos que hablarlo entre las dos para hacer unas intervenciones pues lo más conjuntas posible luego había otra parte de logopedia en la que también la hacías con en este caso la logopedia siempre con las de tácticas luego por otra parte estaba el empoderamiento de la mujer es decir una serie de talleres que hacían dirigidos a las mujeres que habían tenido pues unas dificultades más específicas y aparte que estaba el grupo social entre ellas que se podían apoyar que también hacía a nivel emocional y psicológico y por último una intervención más clínica por así decirlo que era la rehabilitación de neuro trauma e infantil todo era en conjunto y se hacía siempre en cuanto teniendo en cuenta a las otras profesionales también se hacía algunas veces talleres de comunitario es decir teníamos que ir a diferentes partes del barrio para promocionar una adecuada salud el terapeuta ocupacional el fisioterapeuta y la logopeda y en general talleres específicos y orientados para la comunidad que es a lo que iba orientado una salud más centrada en la persona os dejo con Kelly y eso explica Neuroclin vale como se ha dicho mi compañera anteriormente nos mandaron a dos zonas en plan primero a una zona más vulnerable de Santiago y después a la zona donde había más recursos donde se concentraba la mayor parte de la población nos lo hicieron a posta después nos dijeron en la universidad que era para que veamos las dos partes de Santiago y bueno en Neurocar estaban más centrados en una intervención clínica de niños comprendidos de edades entre 4 y 18 años infantos juveniles y bueno el equipo costaba con cuatro terapeutas ocupacionales una psicóloga dos neuropsicólogos y también un médico normalmente venían derivados de su centro médico y bueno la intervención era muy interdisciplinar porque nos dejaban trabajar junto con los logopedas o con los psicólogos hacían sesiones conjuntas pero el trabajo la intervención de nosotros no se quedaba solamente en la clínica sino que íbamos también a los domicilios también íbamos a los coles a trabajar con niños incluso daban preparación a los profesores pautas y además tuvimos la suerte de poder estar con cuatro terapeutas ocupacionales y ver como su forma de intervención distinta y una de ellas nos llevaba al hospital a lo que es más un servicio público y bueno aprendimos muchísimo y vimos diferentes modelos de trabajo vimos el modelo DIT vimos un poquito ahí siguen haciendo BOBA y también integración sensorial aspectos conductuales traumatismo un sinfín de de enfoques y bueno por otro lado la vida universitaria ahí es un poco exigente más que todo porque ellos no tienen como las facilidades que aquí nos dan de contar con becas ayudas y demás porque los costes son más privados se los tienen que proveer ellos me acuerdo que teníamos una compañera que nos decía que habían sacado un préstamo y que lo iban a tener que pagar hasta que tuviesen 30 años y tenían nuestra edad tenían 20 y pico y bueno entonces se autoexigían muchísimo porque no se podían permitir que les quedase alguna y también pues eso la dificultad de cuanto más notas tengan puedes acceder todo eso hacían que estén como más estresados pero igual también tenían sus tiempos de de fiesta y demás pero bueno comparado con España aquí tenemos la gran suerte de contar con muchas ayudas y bueno el aprendizaje es una experiencia que invitaría a que se viva una vez en la vida porque es única y bueno te lleva mogollón de cosas nuevas personas su forma de vista terapeutas ocupacionales con diferentes perspectivas no la nuestra aquí en España es un poco más clínica pero es que ahí es como más holística más biopsicosocial no sé te lleva gente que se hacen amigas para siempre aunque no estés nosotras seguimos a día de hoy en contacto y te acompañan en el aprendizaje y bueno es a nivel personal a nivel profesional el hacernos el contraste con dos sitios diferentes sacaban sacaron lo mejor de nosotras fue difícil pero valió la pena porque dimos todo de nosotras y al final es cuanto más aprendes y la cultura la gastronomía sus paisajes te lo vas a llevar siempre a donde quieras que vayas y bueno como recomendaciones es que si tenéis pensado hacerla pero os da miedo que la hagáis porque vale la pena y puedo opinar también a nivel de recomendaciones como os ha dicho Kelly el contraste fue lo que quizás nos hizo valorar un poquito más también ya no solo a nivel profesional sino a nivel personal darte cuenta de las diferencias que hay allí cosa que aquí en España pues ni nos imaginamos y aprendes muchísimo aprendes muchísimo te cambia totalmente la forma de ver las cosas de valorar a nivel profesional como os ha dicho Kelly sacamos lo mejor de donde no había sacamos todo ahí veis férulas y adaptaciones que están hechas muy low cost porque no tenían materiales por ejemplo en la Herrera sin embargo el otro sí y no necesitaban tanto era como esa es la puntillita ¿no? y ahí aprendes a hacerlo todo y ver el valor que tiene la terapia ocupacional allí que tiene mucho más valor por así decirlo ahí está como muy admirada por todos ellos y bueno a nivel personal pues gente que incluso eran tus tutores de prácticas y a día de hoy pues los consideras como colegas amigos amigas en las que todavía te puedes apoyar y comentar y ves que sigues aprendiendo como ellos y es lo más humano que te llevas y agradeces de toda esa experiencia y bueno gastronómico aquí a lo mejor os choca que hay una tortilla de patata pero bueno también aprendes por una parte a valorar tu comida y esa es una de las tantas cosas tortillas que intentábamos hacer para que ellos vieran llevar un poquito de nosotros y valoras yo al menos eché menos la comida mediterránea pero bueno lo otro también es interesante y tenéis que probarlo así que os invitamos que vayáis que si tenéis la oportunidad de ir que lo aprovechéis porque lo vais a agradecer y es que no te vas a arrepentir es una experiencia que te cambia de todas las perspectivas posibles así que muchas gracias chicos y chicas espero que os haya servido cualquier duda que tengáis de trámites o lo que sea o si no estáis muy seguros pues bueno volvemos a estar en contacto y aquí tenéis nuestros correos espero que os haya servido y os haya gustado y gracias por dejarnos hacerlo de esta forma que es un poco más fría pero bueno espero que el año que viene si nos vuelven a invitar ya podamos ir a nivel presencial y conocer así que haya un poco de fin es un poco más frío muchas gracias chicos muchas gracias hasta luego hasta luego damos las gracias a Cristina Serrano y a Kelly Elizabeth por su colaboración con los vídeos y a continuación la profesional de terapia ecuacional Sara Blanquer buenas tardes bienvenidas a todas a las primeras jornadas de internacionalización del grado de terapia ocupacional yo soy Sara Blanquer jornadas de internacionalización del grado de terapia ocupacional yo soy Sara Blanquer Prats soy terapeuta ocupacional estudié en la Universidad Miguel Hernández soy de la promoción del 2016 al 2020 y esta tarde os voy a comentar cómo fue mi experiencia en el programa de movilidad internacional bueno yo estuve en Santiago de Chile en el campus de Casona de las Condes allí en Chile hay tres universidades donde bueno donde poder estudiar terapia ocupacional una de ellas es la de Santiago la de la capital la otra es la de Viña del Mar que está como a una hora y media dos de Santiago y después esta Concepción vale en mi caso la primera opción mía era ir a Santiago pero elegí la el campus de Viña del Mar pero no pudo ser así que fui al Santiago de Chile como podéis ver esta es nuestra universidad en una de las fotos aquí en el campus estudiaban desde fisioterapia que en este caso allí se llama kinesiología fonaudiología que es el logopeda que llamamos nosotros terapia ocupacional y en general ciencias de la rehabilitación vale por otra de las fotos también se ve como era el campus que eran unas vistas impresionantes estaba súper cerca de de la cordillera de los Andes estaba en la comunidad de las Condes estaba un poco con a una hora y media dos del centro de donde yo vivía pero bueno había muy buena conexión en cuanto a los autobuses y también en mi caso solo iba una vez a la semana porque ya me fui en tercer curso entonces lo que iba a hacer era sobre todo prácticas y una asignatura de optativa para poder convalidar los créditos que necesitaba ya que tú te tienes que elegir los créditos que sean equivalentes a de la de tu universidad de destino tienen que ser equivalentes a tu universidad de donde vienes vale una cosa curiosa también es que bueno aquí como podéis ver están los Andes Nevados porque cuando nosotras empezamos era en julio allí el curso escolar empieza en marzo va desde marzo hasta julio después están las vacaciones de de invierno ya que allí está invertido cuando aquí es verano allí es invierno y y después a finales de julio hasta nosotras terminamos segundo curso en en junio y ya en julio nos fuimos hacia allí ya directas a empezar ¿qué más os puedo contar? a ver bueno los trámites que necesitáis realizar para ir allí en primer lugar sale la convocatoria de de la del programa internacional entonces tenéis que hacer la inscripción y ahí hacéis un listado de vuestras preferencias de universidades en este caso yo elegí Santiago pero también estaban las opciones de Brasil de Argentina Perú Bolivia imagino que en América del Norte también había opciones aquí lo que hacen es sacarte la media de tus cursos anteriores además también cuenta si tienes algún idioma o si tienes algún mérito de más entonces va por va ordenado de más nota a menos y hay dos becas está la beca de la UMH y después está la beca Santander en mi caso a mí me concedieron la beca Santander ¿vale? entonces cuando sale la primera resolución de la beca te dicen qué universidad te han adjudicado en mi caso en la primera adjudicación me la denegaron porque había gente que estaba por delante de mí pero como habían compañeros que le dieron las dos becas tanto la de la UMH como la de Santander tenían que elegir cuál de las dos querían entonces al elegir una se quedaba una una vacante y al hacer la segunda convocatoria de resolución de la beca ya me la concedieron a mí yo cuando me fui fue en el 2019 entonces sí que estaba la beca Santander ahora mismo no sé si sigue estando sé que es verdad que eso era como una ventaja porque había más más plazas contra de bueno una vez te lo conceden a nosotros nos lo concedieron en junio nos fuimos en julio entonces todo lo que son la burocracia todos los papeleos los tuvimos que hacer como express ¿vale? y pero bueno no os preocupéis porque desde el campus de gestión de Elche una chica que se llama Susi que es la que encargada en internacionalización nos ayudó muchísimo se puso enseguida en contacto con nosotros porque para ir allí tienes que hacer como una carta de por qué quieres ir allí qué es lo que te interesa qué cosas puedes aportar por qué elegiste esa universidad también si no recuerdo mal también nos hicieron uno de nuestros profes como una carta de recomendación y bueno pero todo eso te lo facilitan con todos los requisitos que necesitas y además necesitas un visado para entrar un visado estudiante ahí sí que te piden como un informe médico tu cuenta bancaria y una serie más de requisitos que también lo tienes que hacer hay unos plazos limitados porque antes de coger el avión lo tienes que tener todo en orden y una vez allí también te haces como un carnet ¿vale? de identidad allí que es de estudiante para poderte mover tienes la tarjeta para hacerte descuentos también en la tarjeta del metro ¿vale? y bueno en cuanto a la beca sí que es verdad que antes de irte no te dan nada de dinero tienes que ir tirando con lo que tú tienes así que si queréis ir os recomiendo que ahorréis porque no es que sea súper cara la vida allí pero bueno es una capital entonces es como si fuese Madrid o Barcelona el tema de los alquileres también depende de la zona donde vivas son un poco caros y también depende de cómo quieras vivir allí la experiencia entonces antes de irte no te ingresan a la beca te lo ingresan una vez llevas allí dos o tres meses creo que nos va a ingresar en el 30% en septiembre y el otro 70% te lo ingresan en enero cuando ya vuelves cuando ellos se dan cuenta de que tú ya has superado los créditos y los requisitos que te pedían para para poderte ir bueno podéis ver aquí una foto con todos nuestros compañeros eran de muchos sitios del mundo eso es uno de los beneficios de irte allí que conoces a mucha gente desde Brasil Argentina Perú y esta es una de las mascotas de la universidad que cuando llegamos nos hicieron una fiesta de bienvenida la foto es de cuando terminamos que tenemos todos los diplomas en la mano y te hacen una fiesta de bienvenida para que nos conozcamos todos también a lo largo de de toda la experiencia hacemos muchas actividades juntos desde excursiones desde comidas allí también se celebran las fiestas patrias entonces también en la misma universidad hicimos una fiesta y bueno el programa educativo yo como os he comentado fui en tercer curso entonces fui a hacer prácticas los centros de prácticas sí que los elegimos antes de de ir allí nosotros nos preguntaron en qué ámbito nos gustaría actuar en mi caso yo elegí infancia y adolescencia y intervención comunitaria entonces aunque nuestros compañeros de allí tienen preferencia para elegir los centros antes que nosotras el abanico es súper grande entonces seguro que algo no encaja con vuestras preferencias y de los que están os dejan elegir cuál en cuanto a objetivos que os gustaría aprender o la ubicación del centro porque es una ciudad muy grande y los espacios están muy lejos de unos a otros este era un centro de estimulación y desarrollo se llamaba el Abedul estaba en una comuna rica ya que bueno Santiago se divide en muchas comunas y en esta se podía ver era una clínica privada entonces se podía ver que el rango de gente que había allí pues era muy diferente al otro centro de prácticas donde estuve también una de las cosas que me gustó mucho es que no solo hacíamos la parte de práctica sino que también dábamos parte teórica por parte de los profesionales que trabajaban allí desde los fonos fonontiólogos que eran los logopedas el neurólogo las terapeutas la psicóloga nos daban una serie de clases donde dábamos casos clínicos o nos aportaban información necesaria que íbamos a utilizar en nuestra práctica clínica y bueno al final de las prácticas lo que hacíamos era un diagnóstico situacional que es parecido a lo que hacíamos nosotros aquí elegimos a uno de los usuarios una persona atendida y tenemos que realizar una evaluación un plan de intervención planteamiento de objetivos y conclusiones y después llevamos a la universidad allí y la coordinadora de terapia ocupacional que era Constanza nos nos hacía como una evaluación hacíamos la presentación y exponíamos nuestro caso y nos evaluaban que una otra otra diferencia es que allí las notas no van del 1 al 10 sino que van del 1 al 7 entonces si sacas un 7 es como un 10 aquí ¿vale? y nada el otro sitio de prácticas donde fui fue un CESFAM es un centro de salud familiar allí era de intervención comunitaria la comuna donde estaba era Peñalolén ¿vale? era una comuna era una comuna donde donde los recursos eran menores entonces lo que hacíamos sobre todo era apoyo al adulto mayor hacíamos desde talleres de jardinería de bricolaje de estimulación cognitiva de gerontogimnasia ¿vale? talleres también de arteterapia este era uno de mis tutores se llamaba Ignacio y bueno allí también todos en general el pueblo chileno es muy muy cariñoso muy cercano desde el primer momento también siempre están a tu lado y también hacíamos intervención domiciliaria para ver si necesitaban algún producto de apoyo en el domicilio o si necesitaban accesibilidad ¿vale? después la diferencia entre la universidad de origen y aquí bueno una de ellas fue la la infraestructura allí el campus es muy grande hay diferentes campus depende de de la de la carrera que tú estudies del grado que tú estudies ubicado por toda la la ciudad esto fue una de las fiestas que hicimos y bueno otra de las diferencias como os he dicho las notas el precio también porque aunque nosotras seguimos pagando la matrícula de la UMH allí el precio de la matrícula es muy superior es decir cuatro años de nuestra carrera es casi un año allí de matrícula entonces por esa parte tenemos mucha suerte y bueno mi experiencia como os he dicho ha sido buenísima yo la recomiendo a todos que podáis ir y disfrutar de la experiencia yo he notado un cambio tanto como persona como terapeuta ocupacional desde antes que fui hasta ahora aprendí muchas cosas y bueno también tuvimos la suerte y no tan suerte porque fue el estallido social fue como el pueblo chileno se levantó porque había muchas cosas que no les parecían bien y decidieron que salir a la calle para ver si podían haber cambios entonces se suspendieron las clases durante unas semanas y las prácticas entonces nosotras pudimos aprovechar para viajar estuvimos tanto en Perú Bolivia como Argentina así que si os queda un poco de presupuesto igual podéis aprovechar para viajar por allí y nada obviamente sí que recomendaría la experiencia os va a aportar muchas cosas ya os digo tanto como terapeutas ocupacionales allí es una profesión que está muy bien valorada que os van a acoger súper bien vais a aprender muchas cosas y bueno antes estaba hablando todo el rato de nosotras porque yo me fui a Chile con mi compañera Dayana que es una compañera de clase antes no la conocía casi era como solo de vista nunca habíamos hablado ella así y ahora es una de mis amigas con la que he compartido muchas cosas y tengo muy buenos recuerdos así que nada si os lo estáis pensando yo os animo a que lo podáis hacer muchas gracias por vuestra atención espero que os haya gustado la presentación que os haya animado y si tenéis alguna duda Rocío tiene mi contacto yo estaré encantada de resolver vuestras dudas y nada que animaros a vivir la experiencia un beso muy fuerte y muchas gracias damos las gracias a Sara Blanqué por su experiencia con la Universidad de Chile vale y a continuación expondrán sus programas de terapia ocupacional la Universidad Católica de Córdoba Argentina y Universidad Central de Chile la Universidad Católica de Córdoba fundada en 1956 es la primera universidad privada del país y la única universidad jesuita de Argentina entre las 30 universidades jesuitas en América Latina y una red de más de 190 en el mundo se destaca por la amplitud y excelencia de su propuesta académica la valoración de la investigación que articula con sus doctorados y la formación integral la misión de la Universidad Católica de Córdoba es la formación de personas de ciencia con ciencia y compromiso el aliento ignaciano que invita a buscar el mayor bien posible genera la pasión por estudiar cada carrera con profundidad y aún más la universidad promueve no sólo que sus estudiantes sean las personas más hábiles profesionalmente sino que desarrollen también el gusto y la pasión por servir la Universidad Católica de Córdoba formó a graduados y graduadas comprometidos con su realidad con conciencia para mejorar la calidad de vida en general y de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad en particular promoviendo la construcción de un orden social más justo el incremento de los convenios de pasantías y el tiempo de cursado y perfil práctico de las carreras favorecen el desarrollo laboral aún antes de la graduación profesional con una activa bolsa de trabajo para los graduados además de formar en grado y posgrado la UCC brinda cursos talleres diplomaturas y programas diseñados a medidas de instituciones y empresas con propuestas flexibles e innovadoras desde el área de formación continua con foco en el perfeccionamiento profesional y humano la UCC entiende que en la sociedad del conocimiento la investigación es una prioridad y alienta a sus alumnos a participar de nuevos desarrollos en la actualidad cuenta con más de 190 proyectos acreditados según criterios de pertinencia y calidad y con varias unidades vinculadas al CONICET la Universidad Católica de Córdoba promueve un modelo educativo integral asociativo y multidisciplinario con procesos de enseñanza aprendizaje donde estudiantes y docentes se involucran y contribuyen al desarrollo humano integral de la comunidad local y regional en la que la universidad está inserta así los alumnos participan en proyectos académicos que ponen en juego su capacidad técnica junto a su calidad humana formándose como profesionales empáticos con capacidad crítica y propositiva cada vez más alumnos aprovechan las posibilidades de intercambio para vivir una experiencia en otros países y cada vez más alumnos extranjeros nos eligen como destino para su grado o posgrado 350 universidades universidades para intercambios académicos más de 30.000 egresados más de 350 cursos de formación continua más de 40 carreras de grado y pregrado más de 60 carreras de posgrado 380 investigadores 116 equipos de investigación 192 proyectos de investigación y vinculación tecnológica más de 400 convenios de pasantías y prácticas profesionales 20 emprendimientos en incubación 80 hectáreas para la práctica de deportes estudio y esparcimiento más de 100.000 metros cuadrados en auditorios bibliotecas laboratorios clínicas campos y estancias proyectarse es crecer proyectarse desde lo que se vive con profundidad tanto en la teoría como en la práctica proyectarse desde una universidad que enseña a tomar conciencia del desafío cívico de generar comunidad proyectarse desde la universidad católica de Córdoba donde los valores de la cosmovisión cristiana compartidos puedan ser lo mejor para cada persona y lo mejor para el mundo para mí lo importante de estudiar terapia ocupacional es que aborda toda una problemática de la salud que no está contemplada en otras carreras que tiene que ver con cómo atendemos las ocupaciones de las personas cuando están impactadas por algún por algún desorden yo empecé porque me gustaba la parte de neuro y ahora estoy en traumato y también me gusta cuidados paliativos a partir del tercer año comenzamos con las prácticas preprofesionales y se dividen en las distintas áreas de intervención que tiene la carrera esta intervención acá es una intervención puramente comunitaria como todas las carreras tenemos maderas más pesadas más livianas el eje digamos de la parte del área de medicina o de salud es como bastante fuerte por otro lado somos un grupo de estudiantes reducidos eso nos facilita la dinámica del grupo la relación con los docentes es distinta hacia grupos chicos se da una cosa de un ambiente muy familiar te diría con determinados docentes somos pocos los profesionales terapistas ocupacionales y la demanda laboral es altísima porque nosotros todos sabemos que ya cuando nos recibamos ya tenemos opciones para elegir en donde trabajar o sea es muy bueno sí es un trabajo muy reconfortante muy gratificante porque bueno realmente me parece que uno puede aportar para mejorar la calidad de vida de las personas nuestra carrera de terapia ocupacional se cursa en la facultad de ciencias de la salud que está ubicada en el campus urbanos de la universidad esto es en el centro mismo de la ciudad de Córdoba contigua a la clínica universitaria Reina Fabiola que es la clínica que es de la universidad en ella nuestros alumnos hacen algunas de las prácticas allí también se cursan las carreras de medicina odontología nutrición instrumentación quirúrgica y quinesiología y fisioterapia nuestra carrera comenzó en el año 2017 con lo cual ya tenemos dos cortes de egresados la cantidad de alumnos que tenemos en cada curso que nos supera los 30 permite que la educación sea muy personalizada y el trato con cada alumno sea muy cercano con los docentes la carrera de terapia ocupacional tiene una duración de 4 años 8 semestres y está organizada de manera tal que los alumnos los primeros dos años cursan materias más teóricas conceptuales sobre la terapia ocupacional y los últimos dos años está conformada además de las materias teóricas realizan prácticas clínicas las prácticas clínicas son cuatro en diferentes temáticas de inserción de la profesión la práctica uno que se denomina en el desarrollo es para trabajar en el ámbito de niñez y de personas mayores la práctica dos que se desarrolla en clínicas hospitales o centros de rehabilitación está destinada a trabajar con personas que tengan disfunciones de tipo clínicas ortopédicas traumáticas reumáticas y neurológicas la práctica tres es la de la inserción laboral a donde los alumnos trabajan con personas sobre su inclusión laboral en diferentes ámbitos y la última práctica la práctica cuatro es la de salud mental las materias se organizan en tres ejes por un lado el eje de las materias biomédicas como anatomía fisiología biomecánica clínica y ortopedia entre otras después tenemos las materias relacionadas a lo que es el área de psicología psicología general psicología del desarrollo y después por otro lado tenemos el eje de las materias propiamente de terapia ocupacional como son las teorías de terapia ocupacional de la 1 a la 5 y las actividades terapéuticas y luego obviamente las prácticas clínicas por supuesto este eje de materias es el que lleva la mayor cantidad de carga horaria en todo el plan de estudios las clases se desarrollan en el campus urbano en la sede de la facultad de ciencias de la salud a donde tenemos además de las aulas convencionales aulas híbridas a partir del año del año 2021 podemos tomar clases bajo esa modalidad y también disponemos de un aula especialmente diseñada en un entorno de simulación como el que estamos viendo en este momento a donde los alumnos y los docentes trabajan competencias prácticas en el análisis de la actividad en el análisis de barreras de accesibilidad y en todos lo que es productos de apoyo y ortesis en el análisis de ahorro y y 3 y y y Gracias por ver el video. 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 Pero eso no es todo. Tenemos una gran noticia que compartir con ustedes. El Ministerio de Educación, por medio del Fondo de Desarrollo Institucional, adjudicó a la Universidad Central de Chile el financiamiento que dará luz verde al proyecto Democratización de la Internacionalización en la Universidad Central de Chile. Por medio de este proyecto, podremos desarrollar un modelo de gestión integral para la internacionalización, orientado, por supuesto, a aumentar el impacto de esta a toda la comunidad centralida, porque queremos que la internacionalización no solo se viva en el extranjero, sino que también en tu día a día en la Universidad Central. Este es un gran logro y reconocimiento a la excelencia del trabajo que estamos desarrollando. Por eso, te invito a sumarte a este gran proyecto. Te invito a la USEN. 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 La internacionalización es central. Hola, soy Irene Muñoz, terapeuta ocupacional, actual directora de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Central de Chile en Santiago. Nuestra carrera forma parte del programa de formación de profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud, los cuales se destacan por la incorporación del enfoque de competencias a la formación de los y las profesionales del área de la salud, representando una oportunidad para destacar el valor formativo de las prácticas tempranas. Somos una carrera acreditada frente a la Comisión Nacional de Acreditación de Chile y a la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales, cumpliendo así con los estándares esperados para nuestra formación profesional del siglo XXI. Nos diferenciamos por nuestro sello formativo, que se basa en la inclusión social y valoración de la diversidad desde un enfoque de derechos humanos, el cual refleja el profundo respeto por la persona, su singularidad, dignidad y contexto, destacando el pensamiento crítico, la comunicación interpersonal y el compromiso ciudadano como valores fundamentales. Contamos con un cuerpo docente que posee amplia experiencia clínica acreditada en distintas áreas de desarrollo de la terapia ocupacional, con diversos grados de formación en docencia y en educación superior y que participa en procesos de actualización profesional permanente como parte de su rol. Además, contamos con la infraestructura necesaria para el desarrollo de las competencias profesionales, tales como instalaciones de laboratorios de ciencias básicas, un centro de simulación clínica de vanguardia y un centro de atención infanta-adolescente para que puedas aprender en forma activa. La carrera posee convenio con más de 40 campos clínicos, abarcando las áreas de niños, niñas y adolescentes, adultos y personas mayores, en distintos contextos como hospitales, centros de rehabilitación física y psicosocial, organismo para la inclusión social, centros de salud mental, colegios, residencia para personas en situación de dependencia, centros de personas privadas de libertad, entre otros. Además, con nuestro currículum podrás conocer el avance de tu formación a través de los exámenes de competencias intermedio que frente a evaluadores externos te permitirán verificar el avance de tus resultados de aprendizaje de modo de poder superar las falencias y potenciar tu fortaleza. Te invitamos a conocernos, cuente en contacto con nosotros, siempre habrá un profesor o una profesora que es terapeuta ocupacional y que estará dispuesto a aclarar tus dudas de cómo se forman nuestros profesionales acá en la Universidad Central de Chile. Escogí terapia ocupacional porque las prácticas del primer semestre te hacen ser un profesional con experiencia en el área de salud física, salud mental. El sello de un terapeuta ocupacional de la UCEN es un profesional capacitado para trabajar con personas a lo largo de todo su ciclo vital, con un profundo compromiso con la comunidad y siempre una perspectiva de derecho humano. Un terapeuta ocupacional puede transformar el mundo con el fin siempre de una sociedad más inclusiva. Gracias por ver el video. Damos las gracias a la Universidad Católica de Córdoba y Universidad Central de Chile por sus programas presentados. Y ahora damos la bienvenida a Daniela Valdés Rubio, estudiante de terapia ocupacional en Chile y actualmente alumna de la Universidad Miguel Hernández, que nos contará su experiencia como alumna latinoamericana en la Universidad Miguel Hernández. Hola, buenas tardes. Soy Daniela Valdés. Actualmente me encuentro haciendo un programa de movilidad aquí en la Universidad Miguel Hernández. Estoy desde el primero de febrero aquí y mi estancia será hasta aproximadamente junio, cuando ya termine el año académico aquí. Vengo de Chile. Creo que ya las presentaciones anteriores han dejado bastante claro o han descrito de forma muy correcta cómo es la terapia ocupacional allí. Sin embargo, yo vengo de un lugar centro-sur, que es la región de O'Higgins. Si vemos aquí es como este largo país ubicado en el sur de América. Yo estoy una región más abajo de Santiago y se caracteriza por ser una población más rural. Está más descentralizado y de hecho es una universidad nueva. De hecho, soy parte de la primera generación. Y bueno, se está buscando implementar desde la universidad, responder a las necesidades locales y es parte de uno de los enfoques importantes que ha tenido la universidad. Bueno, ya describí un poco la Universidad O'Higgins, que también de hecho se hizo al principio de esta jornada. Pero aquí con esta imagen quise representar un poco las expectativas que yo tenía al momento de llegar acá, porque siempre he tenido una mente muy dispersa y he buscado estar en continuo aprendizaje y movimiento. Tenía muchas ideas en mi cabeza y gracias a eso han ido surgiendo diferentes proyectos que he ido desarrollando tanto dentro del programa académico como fuera. Y dentro de mis expectativas estaba inicialmente ver la forma en la que se desarrollaba la terapia ocupacional en diferentes lugares, cómo se desarrollaba interculturalmente, las estrategias también que se utilizan y la validación, que es algo que actualmente estamos llevando terapeutas ocupacionales de todo el mundo. También otro de mis objetivos es hacer redes, porque creo que proyectos que unifiquen culturas y diferentes modos de ver la terapia ocupacional y de vivirla, es haciendo redes con distintas personas en distintos países. Y también quería viajar, entonces con todo esto se llegó a la idea de postular a una instancia de intercambio. Pero claro, estaba el, ¿cómo hago esto? Lamentablemente por periodos de pandemia se perdieron dos años de programas, donde perdí esa oportunidad de postular. Y ya cuando iba en mi quinto año, a mediados, a PROX, aparece la postulación que se abrió a las becas Santander. En realidad yo pensaba como ya se acabó la pandemia, va a ser difícil entrar porque todo el mundo va a comenzar a postular. Y lo veía un camino un tanto difícil y tal vez un poco lejano. Pero me atreví, postulé, y gracias a las notas, como las calificaciones, a los proyectos en los que había participado y creado en conjunto con profesoras y también con estudiantes que luego planteamos a profesores, este camino se fue acercando y para concretar esto había que enviar una carta de motivación. Luego te analizaban el expediente académico, entrevistaban a profesores para ver como temas actitudinales y a partir de eso se hacía una preselección. En esa preselección luego eran entrevistados por un comité de relaciones internacionales donde te hacían la entrevista de acuerdo o al idioma del país al que querías postular. Bueno, me informaron que quedé, pero ahora es... Ok, tengo esto, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde me voy? Además, el semestre o el año académico allí es de marzo a junio y de julio a diciembre. Entonces yo, esto fue aproximadamente en junio, no alcanzaba a venirme. O sea, los plazos estaban complejos y yo estaba en mi último año de carrera. Y estas becas son especialmente para pregrado. Entonces yo me titulaba, no podía participar. Entonces tenía que ver rápidamente las universidades de convenio y un plus que tiene la Universidad Miguel Hernández y que es muy valorable es la cantidad de convenios que tiene. Han hecho un trabajo bastante importante ahí. Y llego a la Universidad Miguel Hernández a mi vida. Comenzamos todas las gestiones. Había que planificar los estudios, las estancias que se iban a realizar acá. Donde se decidió finalmente yo terminar mi carrera allí y venir a hacer estancias prácticas que me iban a permitir cumplir con todos estos objetivos que había mencionado, estancias prácticas, más un curso que sea de mi interés, que en este caso fue el de terapia ocupacional en drogodependencias. Aquí un poco dejé estas fotos para graficar el cómo ha sido mi experiencia. Ahí la ceremonia donde se me hizo entrega oficial de la beca. Y a partir de eso comenzaron los trámites. Gestionar el pasaporte y ver la visa. Fue un camino bastante largo. Referir que esto fue en junio cuando empezó. Y logré obtener hora para sacar la visa el 21 de diciembre. Entonces no era alcanzable hacerlo tan rápidamente. Allí te pedían, por ejemplo, el seguro de salud, tener la carta de aceptación, que además es otro trámite, porque aquí en ese periodo además están en vacaciones. Entonces las fechas, parece un dato como muy puntual, pero es muy relevante a la hora de postular a estas estancias. El 21 de diciembre llevé todos mis documentos, pero ahí tenía la posibilidad de decirme que sí o no a mi visado. Entonces todavía estaba todo esto en veremos. Pero de todas formas se empezaron a preparar las maletas con todos estos sueños que se traen. Yo creo que más allá de ropa, más allá de todo lo que se pueda traer tangible, son los sueños y las expectativas que se traen. Y cumplir representando tanto a la universidad como a la disciplina de una forma correcta. Otro aspecto que quisiera mencionar, que muchas veces no se dice, es que sales de tu ambiente, sales de tu cultura. Y aquí intenté graficarlo como con mis mascotas, con los seres queridos, como mi gato en un bolsito. Ustedes no saben cuánto quisiera poder traerme todo lo de allí, mis seres queridos, mis mascotas, pero es parte del proceso también soltar. Y comenzó la aventura. El 31 de enero me vine y llegué aquí a España. Completamente nuevo. Comidas. Como que voy a un restaurante y me hablan cosas que en realidad no... Es como, ¿qué es esto? Y suele pasar mucho. Se comenzaron los preparativos con el observatorio ocupacional para comenzar las estancias prácticas. Y en mi caso fue en Casa Verde. Un equipo maravilloso que me abrió completamente las puertas, no solamente para hacer mis prácticas, sino también para aprender de la calidad humana de cada uno de los profesionales. Pude trabajar con personas de diferentes edades, con diferentes patologías desde la neurorehabilitación. Y bueno, gracias a los anuncios también desde la plataforma universitaria, he podido acceder a voluntariados como el de UPAPSA, en el que me permitió ir con un grupo nuevamente de personas maravillosas a un viaje acompañando a personas con discapacidad, que también fue una experiencia muy enriquecedora y que, si bien fue fuera del ámbito académico, ha significado para mí una instancia muy enriquecedora. Y otra cosa, como el participar en el SIETO, también son instancias que van generando experiencia y van enriqueciendo todo este proceso. Al hacer un análisis comparativo entre la Universidad de O'Higgins y la Universidad Miguel Hernández, en el ámbito universitario, si bien hay aspectos que son muy similares, hay otros que no sé si se deben tal vez a la pandemia que ha generado que en todo este contexto tal vez estudiantes no se conozcan en profundidad y todo eso, pero en Chile el ambiente universitario es más afiatado. Se ve, por ejemplo, los recesos al compartir entre compañeros y compañeras, además también las instancias que yo he realizado han sido como solo un curso en particular, entonces tampoco me ha permitido conocer a tanta variedad de gente dentro del contexto universitario. Así que, ah, la cultura organizacional también me llamó la atención, la cercanía de aquí con los y las profesoras. En realidad en Chile, bajo mi perspectiva, es tal vez una relación un poco más jerárquica. Acá se hace más ameno el acercarte a tu profesor, profesora, y decirle, mira, estas son mis expectativas y las respuestas también, muchas gracias por cierto, son muy receptivas. En cuanto al plan de estudio, aquí hay algunas diferencias que ya se han ido mencionando anteriormente. Por ejemplo, que aquí las calificaciones son hasta el 10, allí hasta el 7, la nota de aprobación un 4. Otro aspecto que se me estaba yendo es que generalmente ya las asignaturas se dividen por unidades y cada unidad tiene su evaluación puntual. Entonces, son alrededor de 3 o 4 evaluaciones dentro de un mismo curso y eso corresponde al 70% de la evaluación final. Y luego viene un examen que es el 30% que a eso se le agrega. Aquí, por lo que he visto, es un examen al finalizar la asignatura, que eso me llamó mucho la atención. La labor profesional es bastante similar, sin embargo, siento que en Chile hay cabida en temas más comunitarios. Está más validado en ese sentido la terapia ocupacional y en aspectos de la malla curricular. Tenemos también estos aspectos biopsicosociales, como ciencias básicas, también desde lo social. Como comentaba, aquí son 5 años. Al cuarto año se logra un grado de licenciatura en ocupación y al quinto es la titulación de terapia ocupacional. Las asignaturas van hasta el cuarto año y luego el quinto año se divide en tres internados que son como actividad laboral propiamente tal. Son dos meses aproximadamente cada uno, donde el internado clínico 1 corresponde a terapia ocupacional en salud mental, el 2 en terapia ocupacional en salud física y el tercero en niños, niñas y adolescentes. Con esto se finalizan las prácticas porque hay bastantes asignaturas en todos los cursos donde también se desarrollan prácticas desde el primer año. La diferencia es que en primer año vas como principalmente a observar, luego segundo ya participas, no sé, en momentos propios de la intervención y se busca que en quinto año tú ya seas capaz de liderar un proceso de intervención y planificarlo de acuerdo a tus propias herramientas. Ah, el TFG. Aquí en la Universidad de O'Higgins se desarrolla entre el tercer y cuarto año una asignatura de investigación. Y es allí donde se desarrolla esto que aquí llaman TFG y para actividad final de titulación tenemos un proyecto que tiene enfoque regional, busca responder a las necesidades de la región y en particular el año pasado donde yo egresé se buscaba ampliar el campo laboral de terapeutas ocupacionales. Entonces tuvimos que vincularnos con diferentes instituciones de la región, analizar las necesidades y ver perfiles de cargo, por ejemplo, y también proyectos de cómo financiar un cargo laboral para terapeutas ocupacionales. Si me permitiesen dar consejos al respecto, inicialmente es analizar muy bien los objetivos personales y profesionales para luego comenzar con trámites y ver de qué forma ejecutar todas estas expectativas. Analizar los convenios y beneficios porque muchas veces gastamos dinero que no siempre es necesario. Por ejemplo, exigían un servicio de salud, pero lo que no se dice es que España con Chile tiene un convenio bilateral. Entonces, si tú obtienes un certificado aquí o en Chile, puedes tener una atención gratuita en el servicio público del país de origen. Y en eso se va bastante dinero, que es algo que no siempre se dice. Tiempo y fechas, como lo había dicho, allá es de marzo a diciembre y aquí es distinto y eso es un importante factor a tener en consideración. Planificar lo que queremos hacer y esto es muy importante, generar redes. Entonces, más allá al momento de llegar, sino que utilizar redes tecnológicas como grupos de Facebook, que son informales, pero que de verdad son de mucha ayuda y que a mí me apoyaron mucho. El conocido del conocido de la amiga también apoya al momento de llegar a otro país. Y este es un aspecto que a mí es importante porque yo tenía mucho miedo de ir a otro país sola. Me vine al otro lado del mundo completamente sola, sin conocer a completamente nadie. Entonces, les invito a ir un poco más allá de los miedos, porque los sueños están al otro lado. Guardar cada experiencia, cada aprendizaje y a cada persona que pasa por su vida como un tesoro, porque de todos y todas se puede aprender y enriquecer tanto personal como profesionalmente. Validar todas las emociones y vivirlas intensamente, lo bueno, lo malo, lo feo, y transformarlo en experiencia que finalmente va a ser enriquecedora. Y apoyarse mucho, mucho, de compañeros, compañeras, personas en general. Y, bueno, plantearse las metas personales y trabajar en ello. Esa ha sido mi reflexión hasta el momento. Y en caso de cualquier pregunta, pueden contactarme. Y si les puedo apoyar, lo haré encantada. Muchas gracias y quedo completamente dispuesta a sus preguntas. Retomamos la jornada de hoy y presentamos a Soledad Zamora Navarro, que no ha podido asistir antes y ya la tenemos aquí, que es una profesional de terapia ocupacional que nos constará su experiencia de estudiante como universidad latinoamericana. Y adelante. Bueno, yo soy Soled Zamora. Bueno, como vosotros, también fui estudiante de terapia ocupacional aquí en la Universidad Miguel Hernández. Y, bueno, me hace especial ilusión volver y presentaros mi experiencia de movilidad en Chile, porque la verdad es que aquí pasé los mejores años de mi vida y, bueno, me llevé también a mucha gente importante para mí. Y, bueno, además, pues eso, que me dieron la experiencia de ir a Chile a pasar mi último año de carrera. Bueno, me voy a presentar un poco a nivel profesional. Yo ahora mismo soy terapeuta ocupacional. Tengo un máster de atención integral a personas con discapacidad intelectual y trabajo en un piso, en una vivienda con apoyos en Albacete y también trabajo con la federación con plena inclusión en un proyecto a nivel europeo en el que, bueno, el proyecto se llama Proyecto Mi Casa y el objetivo del proyecto es la desinstitucionalización de personas con discapacidad intelectual, de personas que llevaban viviendo toda la vida en entornos residenciales y la prevención de la institucionalización de personas que, bueno, tienen como destino terminar en una residencia. Mi andadura en el tema de la movilidad empezó ya en primero de carrera, cuando yo conocí, bueno, los temas de movilidad, ¿no? Fui a unas jornadas y allí ya, pues, me informaron un poquito de lo que era todo este tema de la movilidad, de que existían países que no solo eran de Europa, sino también de otros continentes a los que podías ir a hacer tu Erasmus. Y, bueno, o sea, llegó al final un poco tarde, llegó en cuarto, pero al final volé lejos, me fui a Chile, a Temuco, que es una ciudad que está en la novena región, en la región de la Huracanía, está más o menos situado en el centro sur. Y, bueno, ¿por qué elegí Chile? Bueno, pues, aparte de que era un amante de Latinoamérica, de la cultura latinoamericana, de su gente y de su cultura, pues, Chile tenía una gran heterogeneidad, ¿no?, de norte a sur, un país de contrastes, en el norte teníamos el desierto y en el sur teníamos los glaciares, entonces, yo decía, bueno, pues yo allí voy a, aparte de estudiar, voy a vivir la experiencia que me va a dar Chile, que seguro que es muy bonita. Entonces, bueno, también tuvo un factor importante el idioma, el idioma hispano, y también lo bien que me habían hablado de la terapia ocupacional allí, porque todo el mundo hablaba súper bien de cómo se trabajaba allí, de lo importante que era allí nuestra profesión. Y la verdad es que fue así. Sí, la manera de trabajar que yo descubrí allí fue increíble, o sea, era increíble cómo trabajaban a nivel de prevención y la verdad es que fue muy enriquecedor poder trabajar, por ejemplo, en mis primeras prácticas en el hospital Hernán Enrique Zaravena con la Universidad de la Frontera, en mis primeras prácticas, donde había un equipo de trabajo formado por tres terapeutas ocupacionales y un auxiliar de terapia ocupacional, porque, bueno, existía la figura del auxiliar de terapia ocupacional, y dentro del equipo de rehabilitación también estaba formado por la médica rehabilitadora, los fonoaudiólogos, que serían los logópedas y los kinesiólogos, que son los fisioterapeutas. Y, bueno, allí pasábamos por un montón de sectores del hospital, desde neurología, traumatología, la UCI, la UVI, hacíamos tratamiento de quemados, de cicatrices, tanto con adultos como con niños, desde que nacían. Y, bueno, la verdad es que también tengo que destacar de esta experiencia mi relación con Claudio. Claudio era una persona con esclerosis lateral amiotrófica, que fue el caso clínico con el que yo trabajé. Y Claudio tenía un sueño, que era salir en la televisión a contar su experiencia. Yo traía también un poco mi experiencia de trabajo y de prácticas aquí en España, que no era tan centrado en la rehabilitación física. Y, bueno, yo decidí cumplir su sueño y que saliese en la tele a contar su experiencia a otras personas que tuviesen la misma enfermedad. Y, bueno, además de eso, pues trabajamos el manejo del ordenador con movimientos oculares, trabajábamos la difagia, trabajábamos con su madre, que era una persona mayor, que era su cuidadora principal. Pues el tema de cómo gestionar su enfermedad en casa. Y, bueno, quería contar esta experiencia porque fue muy motivante para mí y la verdad es que me llevé un gran amigo a España. Por otro lado, estuve en el centro de salud Miraflores. Allí lo que realizábamos era terapias grupales con distintos grupos de personas muy heterogéneos. Teníamos desde personas que eran supervivientes de la guerra en Chile, del régimen de Pinochet, con secuelas de la guerra. Y, por otro lado, por ejemplo, había otro grupo que era un grupo de mujeres en riesgo de exclusión social y con bajos recursos. Y lo que trabajábamos con ellos, pues era sobre todo estimulación cognitiva, realizábamos estimulación funcional, psicomotricidad, pero nos centrábamos sobre todo también en el trabajo comunitario. Íbamos a su comunidad y trabajábamos desde la comunidad, desde sus necesidades en su entorno más próximo. Y muchísima educación para la salud también. Y, bueno, SIPO estuvo bien fome en la OEA. Es una frase muy chilena que quiere decir que fue una experiencia maravillosa en la que yo personalmente disfruté muchísimo y de verdad que al principio te surgen muchísimas dudas de decir, bueno, se adaptará a mi nivel, me adaptaré yo a su nivel, será un país seguro. Bueno, pues al final esas dudas te surgen, pero yo creo que hay que tirarse al vacío y pegar un salto y decir voy a cruzar el charco porque de verdad que al final es una experiencia que te da muchísima, o sea, que no solo a nivel personal, sino a nivel profesional, te aporta muchísimo. Y, bueno, creo que de Chile lo que más me llevo es sus montañas, la cordillera de los Andes, su gente, su música, sus calles, sus murales. Y su gente, ¿no? Que al final, pues la gente que hay allí, los amigos que haces, pues al final forman parte también de tu experiencia de movilidad. Y, bueno, que yo sigo teniendo contacto con todos ellos y seguramente volvamos a vernos alguna vez en la vida y voy a volver a Chile, eso seguro, de vacaciones o a trabajar, quién sabe. Y, bueno, que deciros que nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas y en este caso la terapia ocupacional y que si tenéis oportunidad, que os nutráis, estéis donde estéis y viajéis donde viajéis de las experiencias de otros estudiantes, de vuestros profesores, de otros profesionales y, como no, pues eso sí, os dan la oportunidad que viajéis, que voléis, que huyáis si hace falta, que seáis libres y que viváis la terapia ocupacional desde otras culturas y desde otros países. Porque merece la pena, de verdad, y luego te da muchísimos recursos que nos hacen falta los terapeutas ocupacionales para llevar a cabo nuestro trabajo y nuestro día a día. Y nada, muchas gracias. Vale, damos las gracias a Soledad Zamora Navarro por contar sus experiencias y por colaborar aquí el día de hoy. Vale, y pasamos a presentar unos vídeos sobre la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, Universidad Hohen de Bélgica y Universidad Miguel Hernández de Elche. La Universidad Nacional de Quilmes fomenta programas de intercambio y de cooperación académica, investigación y desarrollo. La Universidad mantiene contactos bilaterales con universidades de América, Europa, África, Oceanía y ASE. Participa en redes internacionales. Entendemos que en tiempos de globalización, la internacionalización de la educación superior es un pilar fundamental para incrementar la calidad académica. Fomentamos la movilidad del personal de administración y servicios con el fin de capacitar profesionalmente a los trabajadores. Los programas de movilidad docente tienen como objetivo colaborar en el mejoramiento de la calidad de la docencia de grado, docencia de doctorados y en el fortalecimiento de los proyectos de investigación. Hoy contamos con convenios en Europa y América Latina. Los programas de movilidad estudiantil de grado y posgrado se dan a través de redes nacionales, convenios bilaterales, proyectos y programas internacionales. Nuestra universidad, mediante una política de proyección internacional, genera estrategias institucionales que aseguran la inserción de la comunidad universitaria en el contexto global. En los últimos 12 años, más de mil estudiantes formaron parte de estos intercambios. Las relaciones con universidades internacionales contribuyen con la comunidad académica, la promoción de las actividades y la investigación, pero por sobre todo, generan estrategias institucionales que aseguran la inserción de nuestra comunidad universitaria en el contexto global. Hello, my name is Annemie Engelen and I would like to invite you at Hooghent University of Applied Sciences. As you can hear in the name Hooghent University of Applied Sciences and Arts is situated in Gent. It is a city with very nice old buildings recognized by UNESCO. It is a living city where you can enjoy a lot of things. Hooghent has 13,000 students attending courses in eight campuses and 29 different buildings. If you are one of the 600 international students, you will have to find your way. But students from Hooghent are volunteering to become your buddy. So they will show you around, at school, but also during leisure time. You will enjoy it and we will take care of you. If you will come to Hooghent, then you will join our ambition and our ambition is to inspire and stimulate people to make a change in and for society. Professionals educated at Hooghent are inspiring, passionate, engaged, maverick and people oriented, and this not only as professionals, but also as human beings. At Hooghent, we have 14 different international programs. You can find the information at the website. The link is written at the bottom of this slide. At the occupational therapy department, we have an English curriculum for 30 ECTS and we organize this during the autumn semester. You can find detailed information at our websites and the link is written on this slide above. But we have general courses such as, for instance, Belgian cultural studies. We have OT specific courses such as professional development in occupational therapy. And we have interdisciplinary courses such as, for instance, health policies in the global south. And also research centers are involved in education. One of the courses you can choose is research on new contexts for occupational therapy, health and social care. Probably you will have a lot of questions. Which courses do I need to choose? Shall I go to Belgium? But if you come, we will welcome you. To make you feel comfortable, we will give you a bag with a lot of information. We will tell you a lot of information. And we will bring you in contact with other international students. During our welcoming days, we will do some nice activities in the city where you can meet and make contact with other students. With international students, but also with your buddies. And of course, then you will be ready for the task. You will be ready to go on campus and to follow your courses. So the only thing you need to do is take the decision to come to Belgium and then enjoy your adventure. Please feel free to contact me if you have questions. I will be happy to answer them. And I'm looking forward to meet you at Hohent in Belgium. What is the rest of your health? What is your health? Maybe you have risks in the future? I can take the decision to come out of my life. Yes, grandmother. What is it called? I'm fine, I'm fine, I'm fine, I don't do anything, I don't have to face cold. I'm fine. Llega a cierta edad en la vida en la que todo son preocupaciones. Pero, ¿quién se ocupa de nuestra salud? Desde hace más de 4.000 años, los métodos y actividades con fines terapéuticos han ayudado al ser humano en el tratamiento de enfermedades biológicas y psicológicas. Desde Pitágoras con la música, Hipócrates con el deporte o Séneca con el trabajo, la terapia ocupacional ha estado muy presente en nuestra historia humana. Si prevenires lo tuyo y también quieres curar, deberías acercarte un poco a la pantalla. No tanto, ten cuidado. Hoy estudiamos terapia ocupacional. Hola, soy Paloma, estudiante de segundo de terapia ocupacional y, nada, bienvenidos al Campo de Saint-Jacques. Bueno, pues nada, ahora nos vamos a la Casa Adaptada, que es un aula del edificio donde tenemos para hacer prácticas y donde nos enseñan a utilizar el material propio de la terapia ocupacional. Bueno, pues ya estamos en la primera planta, donde podemos encontrarnos más aulas. Alguna hay teórica, pero lo que más hay aquí son laboratorios y aulas de informática. Y al fondo tenemos la Casa Adaptada, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, pues ya estamos en la Casa Adaptada. Aquí, como podéis ver, hay muchísimo material donde podemos aprender cómo se utiliza, para qué se utiliza. Tenemos muchos recursos para luego poner en práctica en nuestras prácticas. La Casa Adaptada nos enseña todos los materiales, o bueno, la gran mayoría de los materiales que nosotros en terapia ocupacional podemos utilizar. En cada habitación, por ejemplo, tiene unas cosas distintas. Por ejemplo, tiene este hueco aquí debajo, para si vas con una silla de ruedas, pues la puedes meter, entonces tú puedes cocinar en el baño, en la ducha, en el aseo. Luego tenemos aquí la grúa, pues para una persona que no se pueda mover por sí sola, pues la persona que lo está cuidando, pues pueda transportarlo. Las camas, por ejemplo, que depende también de la necesidad de cada uno, pues tienes o las escaleritas, o luego el mando para subir, bajar la cama. ¿Hablamos de férulaje? En este vídeo os mostramos el proceso de confección de férulas desde terapia ocupacional en un contexto clínico y cómo los estudiantes de terapia ocupacional de la UMH aprenden a realizarlas. Pues las férulas son herramientas muy importantes en la intervención de terapia ocupacional, ya que nos ofrece un dispositivo que garantiza la estructura, como la queremos conservar, pero lo más interesante es que nos proporciona una asistencia a la función en nuestros pacientes en las actividades de la vida diaria, básicas e instrumentales. Por eso es muy importante tener una formación desde el grado de terapia ocupacional en el que nos enseñen no solo una parte teórica, el principio es básico, sino una parte práctica en el que experimentar cómo es la concepción de los patrones, realizarlo sobre el compañero, que sería el paciente, y ya más adelante, conforme va adquiriendo experiencia, poder manejar otros materiales que nos permiten confeccionarla desde la propia estructura, desde la mano o del brazo, incluso combinar con neoprenos y otros tejidos. Bueno, pues ahora nos vamos al V Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional, que se celebra en la Causa de Cultura del Ayuntamiento de San Juan, y este año contamos con Michael Iguama, que es el creador de un modelo de intervención en terapia ocupacional, y la presidenta de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional, Virginia Stoffel, que son bastante representativos en nuestra disciplina. Y nada, voy a ponerme algo más arreglado y nos vemos allí. Hola, bienvenidos al V Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional, que hacemos todos los años en la Casa de Cultura de San Juan. El año pasado, en primero, me metí a colaborar con un comité y me gustó la experiencia, y este año, como la chica ya no podía seguir de vocal, dije, bueno, pues me voy a presentar yo de vocal. Aquí tenemos, hemos puesto mesas de asociaciones que vienen a vender cosas para sacar dinero, para ayudar a esas asociaciones. Estos son carteles, o sea, son pósters de estudiantes que se presentan a un concurso de póster científico. Su ponencia viene como título, Like a River, Releasing the Power and Relevance of Occupational Therapy. Una pausa. Bueno, pues después de un día tan completo como el de hoy, con las clases, el Congreso, vamos a aprovechar para irnos a dar un paseo a la playita, que está cerca de la universidad, y a ver si nos relajamos y desconectamos un poco. Bueno, pues esto ha sido un día en terapia ocupacional, espero que os haya gustado lo que habéis visto, y hasta pronto. Damos las gracias a la Universidad de Quilmes de Argentina y Jówen de Bélgica, y a la Universidad de Miguel Hernández por presentar sus vídeos en la jornada de hoy. Bien, y vamos a dar paso a la mesa redonda para realizar las preguntas a las ponentes. Está formada por Soledad Zamora, Daniela Valdés Rubio, Enpar Casana e Irene Camp. Buenas tardes a todos. Lo primero, reiterarme el agradecimiento que ya ha comentado Darío y mi compañero Dani a las ponentes que tenemos hoy aquí, que creo que al final, por mucho que está genial conocer, que hayamos podido ver cómo es la vida universitaria contada desde la universidad, pero creo que enriquece mucho más este espacio el haber podido contar con ellas y que nos cuenten sus experiencias reales, ya desde qué trámites tenían que hacer hasta qué se han llevado un poco de la experiencia, incluso en el caso de Daniela que la está viviendo actualmente, a qué retos y qué sueños, como también ha nombrado ella, está consiguiendo gracias a esta experiencia de movilidad. Bueno, entonces no sé si el público tiene alguna pregunta y empezamos para alguna de las ponentes. Bueno, gracias a todas por contarnos vuestra experiencia y como os decía, mi pregunta va en general, podéis quizá contestar las tres desde vuestra perspectiva, que fuisteis, hicisteis movilidad, la estáis haciendo o no la habéis hecho, pero conocéis las diferentes alternativas. Quisiera saber, aparte de estos miedos iniciales que comentabais, sobre todo vosotras dos, es por qué pensáis que existiendo una oferta de movilidad tan llamativa, no solo en la UMH, sino en las diferentes universidades, y ya hemos visto todos los convenios que tenemos, por qué a pesar de esa oferta, la percepción que tenemos desde la UMH y específicamente desde el grado de terapia ocupacional, los alumnos no terminan de lanzarse a vivir la experiencia, por qué pensáis que puede ser, que a los alumnos, aparte de este miedo por lo desconocido, ¿pensáis que hay alguna causa más que haga que los alumnos no aprovechen estas oportunidades de movilidad? Bueno, en mi caso, yo soy una de las que no lo aproveché, yo por ejemplo me vi muy limitada por la pandemia, porque me pilló entre segundo y tercero, y ya de cara a cuarto no había hecho unas estancias, solo me quedaban dos, y eso es sobre todo lo que me frenó a irme fuera y no hacer toda mi información aquí. Bueno, yo aparte, o sea, pienso que aparte de los miedos que pueden surgir, y bueno, creo que la parte económica puede ser un factor importante, porque quizás si te dan una beca desde, por ejemplo, desde el Ministerio, es más fácil compatibilizar las dos becas que podrían dar, que sería la beca del Banco Santander, la beca Iberoamérica, que es, por ejemplo, con la que yo me fui, y la beca del Ministerio. Yo creo que con esas dos becas sí que se puede llevar a cabo una movilidad en un sitio tan lejos, cuando también tienes que pagar el billete de avión, que no es barato, por ejemplo, a Chile, pues de mil euros es posible que no baje, pero de verdad que cuando estás allí no te gastas tanto, o sea, el miedo que puedes tener al principio de decir no voy a llegar con este dinero, pero al final sí que llegas, porque, por ejemplo, a mí sí que me dio para todo, pero sí que es verdad que a mí, por ejemplo, me dieron las dos becas, y creo que eso puede ser un factor que influya en ese sentido. Sí, también iba a mencionar el factor económico. En mi caso obtuve una beca que no es por el Ministerio, es por una institución externa como los Bancos Santander. Además, en Chile, la educación está bastante privatizada. Alrededor de unos cinco años nace un beneficio que es la gratuidad, donde el Estado se hace cargo como del financiamiento de la estancia o de la educación superior, pero de todas formas, los aranceles siguen siendo muy altos. Creo que lo comentó una chica en el video, en Chile, para poder estudiarse, sigue optando al crédito con aval del Estado, donde postulas, y para poder financiar tus estudios superiores, que de hecho son bastante inalcanzables para la mayoría de la población, terminas endeudándote por mínimo 30 años que se comienzan a financiar una vez estés ejerciendo durante tres años, ahí se comienza el cobro. Entonces, imagina tener que financiar esto más pasajes, más estancia o alquiler, más mantención. Entonces, es un importante factor a considerar, además de he conversado con otras personas y las inseguridades, como tendré las herramientas para desenvolverme en otro lugar, sola, solo, voy a cumplir con las expectativas que hay de mí como representante de una universidad o de una institución externa. Entonces, creo que hay factores emocionales y también factores económicos que son muy importantes a tener en consideración. al momento de la movilidad. Otra reflexión propia, yo había tenido en cuenta la cuestión económica, había tenido en cuenta el miedo, la incertidumbre que habíais comentado y luego por comentarios o conversaciones que había podido tener con estudiantes, también, por lo menos los de la Universidad Miguel Hernández, un hándicap que tenían es la diferencia en los planes de estudio, el miedo de si me voy y hago una movilidad luego no es que no me vayan a convalidar las asignaturas, obviamente te las van a convalidar porque de hecho en el plan, en el acuerdo académico, ya se hace para que haya ese reconocimiento de créditos de unas asignaturas por otras, pero es el miedo de ¿y si el IRME supone que acabo seis meses después, o un año después de mis compañeros? Entonces, a mí eso siempre me ha sorprendido porque entiendo que la movilidad conlleva muchísimas otras ventajas más allá de que acabes a los seis meses o al año. Entonces, aparte de esa reflexión, quería pediros si podéis darnos algún tipo de consejo o qué le diríais a esos alumnos que no terminan de irse por el hándicap del plan de estudios, en lugar de pensar en todo lo demás, sino por el tema de ¿voy a terminar seis meses después o no voy a poder, cuando vuelvan, no voy a poder ir al mismo ritmo que mis compañeros? Bueno, por mi parte terminé estudiando terapia ocupacional cinco años y medio. Creo que el tiempo en estos momentos no es lo más relevante. Creo que te llevas mucho más de lo que inviertes. Claro, inviertes tiempo, pero ganas experiencia, ganas aprendizajes, ganas amigos, ganas redes, ganas conocimiento, ganas cultura y finalmente eso es impagable pese al coste monetario o a todo es impagable. Así que arriesgarse, quien tenga la posibilidad que lo haga, definitivamente. Bueno, yo pienso un poco igual que tú. De hecho, aquí en la Universidad Miguel Hernández hay una convocatoria en diciembre, ¿verdad? No sé si sigue estando. Yo, por ejemplo, cuando llegué, sí que es verdad que no me pude presentar a la convocatoria de trabajo de fin de grado al mismo tiempo que mis compañeros, pero fueron tres meses después y no puedes comparar tres meses con todo lo que vivimos allí y lo que nos ha enriquecido para mí como profesional el poder vivir la terapia ocupacional desde otra cultura. Entonces, tres meses antes y tres meses después eso no tiene importancia para mí. No sé. Nada, yo tengo poco que decir porque no me he ido entonces, pero bueno, yo también pienso más o menos igual que yo creo que al final acabar un poco antes un poco después tampoco influye porque no te hace ni mejor ni peor profesional y todo lo que te llevas y las experiencias que tienes allí no las vas a tener aquí. Y además, no siempre se tiene por qué alargar. Yo tengo amigos que se han ido y van a graduarse el mismo día que yo y sin ningún problema. O sea, que también es verlo a ver cuándo decides irte y con qué circunstancias. Vale, pues yo voy a hacer también algunas preguntas que me han surgido. Por ejemplo, Ampar, aunque tú no te hayas ido por esto que has comentado de la situación de la pandemia que te ha tocado vivir un poco en medio del plan de estudios, antes de pertenecer al proyecto que has comentado que habéis movilizado, habéis hecho la encuesta esta que has pasado al QR y demás, ¿conocías los programas de movilidad anteriormente? Pues más o menos, o sea, un poco sí, conoces lo típico que te van contando de años anteriores y tal, pero sí que es verdad que a raíz de la propuesta esta que me hicieron, sí que empecé a investigar más, empecé a meterme más en la web de Relaciones Internacionales de la UMH que ahí te explica todo y empecé a investigar un poco más sobre qué conlleva cada beca y en qué consiste. Vale, y en relación a esto, ¿crees que entonces sería importante que a lo mejor se hiciesen más, por ejemplo, jornadas de este tipo que visualizan y a lo mejor esto sí que puede favorecer a que los alumnos se animen no a poder hacer este tipo de estancias? Sí, o sea, totalmente, porque yo creo que al ver las experiencias de los compañeros y tal, te anima muchísimo porque ves todo lo que han vivido y realmente te motiva a irte y el miedo que puedes tener previo a estas estancias fuera, bueno, no se te quita, pero sí que le pueden las ganas, ¿sabes? o sea, aumenta mucho más ese espíritu aventurero y yo creo que vale la pena y al final también me gustaría decir que todas las cosas que se hacen desde la universidad para visibilizar tanto la terapia como las movilidades y tal, son grandes oportunidades que están, no están en todas las universidades, la verdad, y que como alumnos estaría muy bien que las aprovecháramos. Muchas gracias. Vale, pues ahora mi siguiente pregunta va para Daniela que te quería preguntar que habías comentado que en tu periodo formativo aparte de cursar las materias propias de la titulación habías colaborado en otros proyectos y me había dado curiosidad que qué tipo de proyectos eran si nos podías contar un poco de qué tipo de proyectos se trataban. Los proyectos nacieron principalmente en tiempos de pandemia donde con grupos de compañeros comenzamos a ver diferentes necesidades en la comunidad y buscamos responder a ellas como de qué forma la terapia ocupacional contribuye a la comunidad en estos momentos de pandemia. Pero no habían recursos directamente dirigidos a ello, entonces nos movilizamos, nos agrupamos, hicimos redes de apoyo por ejemplo para organizaciones que se estaban quedando sin financiamiento. También hicimos jornadas reflexivas y educativas. Nacieron, también participé en proyectos de investigación sobre el impacto del del COVID en factores socios y emocionales que fue un estudio que se hizo transversalmente con Bolivia y Argentina también. Luego desde ese proyecto salió el desglose llevándolo más al análisis desde factores de género y también nace otra interrogante que esta fue más de un grupo en particular de compañeros donde nos llamó la atención el escaso número de denuncias por violencia sexual y claro, era en los colegios donde se pesquisaba, entonces veíamos la necesidad de contribuir de esa forma, pero claro, éramos estudiantes y para proyectos te pedían que sea representado por una persona con doctorado o que sea parte de la academia, entonces insisto, nos movilizamos mucho como estudiantes en tiempo de pandemia y levantamos esta información a profesores que por cierto tuvieron muy buena disposición a colaborar con los proyectos, les decíamos como profesores, mire, tenemos estas ideas, por favor, apoyen, nos necesitamos su firma, su experiencia y su apoyo y claro, nos apoyaban, postulamos a diferentes fondos concursables y de los que nos adjudicamos algunos y pudimos hacer proyectos fuera del ámbito como programado o dentro de la malla curricular, pero sí desarrollamos y fuimos ejecutando diferentes proyectos desde la comunidad estudiantil. Muy bien, veo que en vuestra comunidad estudiantil tenéis una fuerza muy potente para poder sacar todo este tipo de proyectos y que encima salga de vosotros que quisisteis poder iniciarlo y dar respuesta a estas cosas que estaban pasando en el momento de la pandemia que fue una ruptura ahí con... Vale, luego en relación a, por ejemplo, cómo se desarrolla ahí la investigación en terapia ocupacional allí por ejemplo en tu zona de Chile, destacarías, o sea, cuéntanos un poco si allí se hace investigación, cómo se hace, un poco cómo funciona allí este área de la terapia ocupacional. Podría hablarte más específicamente cómo se desarrolla en la Universidad O'Higgins, que es donde tengo mayor conocimiento tal vez. Hay un instituto que es el Instituto de Ciencias de la Salud que se encarga de la investigación y ahí participa terapia ocupacional, medicina y enfermería. Lamentablemente la terapia ocupacional en investigación todavía no toma tanta fuerza, pero ha sido una labor constante también y vincularnos a equipos multidisciplinares como incluir la perspectiva de terapia ocupacional a proyectos que están siendo liderados por otras disciplinas es lo que le ha dado fuerza. Además, lo que hace la Universidad O'Higgins y que también es muy valorable es incluir espacios para estudiantes, espacios como becas laborales que creo que se llama aquí. Entonces, hay una participación laboral remunerada para estudiantes que participen en proyectos de investigación que son llamados a concurso también. Muchas gracias. Sí, aquí también tenemos algunas becas de este tipo que se le otorgan a estudiantes para participar en diferentes proyectos que se necesite personal en ese momento o una ayuda puntual y algunas compañeras de hecho están trabajando con este tipo de becas. Por ejemplo, el proyecto de DEMPAR va en relación a una beca de este tipo. Y ya por último te quería preguntar que asististe al CIETO, has tenido la oportunidad de poder asistir y de hecho ganaste el premio de póster que lo vimos y te quería preguntar ¿allí también se realizan congresos así de este tipo anual de la terapia ocupacional en específico o allí no se realizan este tipo de congresos? Sí, hay encuentros nacionales y regionales. En particular, bueno, pasa que está muy centralizado en Santiago pero se está buscando la descentralización poco a poco. En la región de O'Higgins estamos, como la universidad es nueva, estamos siendo pioneros en ir desarrollando como ese tipo de instancias y han habido como jornadas de divulgación científica por ejemplo donde ahí entramos tal vez indirectamente o espacios de comunicación que son generales para la escuela de la salud es decir, terapia ocupacional medicina y enfermería donde poco a poco vamos visualizando la terapia ocupacional aunque sí hay eventos como específicos o disciplinares pero insisto al ser una universidad nueva estamos recién desarrollando todas estas jornadas. Muchas gracias y ahora si queréis el público puede preguntar algo más si le apetece y desde casa también quien nos esté viendo también puede hacer cualquier pregunta que las ponentes contestarán. Yo quería saber si tanto tú Daniela como la estudiante bueno en este caso Sole mirabais otras oportunidades que diera la universidad de destino es decir otra actividad de otros recursos no solo el ámbito más académico de la asignatura todo el tema de los convenios sino si había otras oportunidades a nivel de no laboral sino de cursos de otro tipo de formación oportunidades en general. Bueno pues en mi universidad en concreto desde bueno desde que llegábamos nos ponían una persona que era nuestro padrino lo llamaban así que era la persona que nos iba a acompañar durante todo el proceso y la que nos enseñaba pues toda la cultura del país nos ayudaba a buscar alojamiento y bueno esta persona también nos ayudaba a encontrar cursos con la universidad que no eran específicamente de terapia ocupacional y también había un como un grupo de personas que también habían estado que también estaban en el tema de la movilidad que venían de otros países de México de Francia y hacían actividades conjuntas que bueno en mi caso todas o la mayoría tenían mucho que ver con la cultura mapuche porque bueno en el sur está muy muy afianzado el tema de de la cultura de hecho en el hospital teníamos dos tipos de medicina que era la mapuche y la medicina occidental entonces pues nos enseñaban mucho sobre la cultura mapuche y hacíamos pues actividades donde nos enseñaban un poco de lengua lo que significaba para ellos la cultura y bueno también hacíamos actividades pues de senderismo de viajes de y todo era con la universidad más o menos eso a mí en temas como de oportunidades hay algo que me llama la atención de aquí que son las optativas allí generalmente la malla es bastante rígida entonces todos usamos las mismas asignaturas pero el tener asignaturas optativas te permite un poco guiar base a tu preferencia tu área disciplinar entonces creo que también eso es un punto a favor que tiene la universidad Miguel Hernández ¿Alguien más? ¿Puedes preguntarás? Por el chat no hay pregunta vale pues yo te quería hacer otra pregunta a ti Sole y es en relación a has dicho que cuando estuviste ahí estuviste sobre todo una práctica en el ámbito comunitario y bueno y que ahora te dedicas a trabajar en pisos tutelados ¿crees que esa experiencia que tuviste ahí te sirvió para ahora por ejemplo desarrollarte en el campo en el que estás trabajando actualmente? Bueno yo creo que sí porque bueno allí en Chile de hecho el trabajo en la comunidad era desde era mucho más difícil porque el entorno comunitario pues eran personas con bajos recursos eran en barrios pues eso que socialmente pues no estaban tan aceptados y los problemas que había en ese barrio en esos barrios y en esa comunidad no son los que nos encontramos en los barrios de aquí de España ¿no? allí por ejemplo pues un un problema que nos encontramos en un barrio es que casi todos los vecinos que estaban en el grupo tenían incendios en sus casas frecuentemente no todos los días pero alguna vez habían tenido un incendio entonces desde ese problema creábamos soluciones y realizábamos esa educación para la salud y pues llamábamos a los bomberos para que dieran charlas íbamos a sus casas para ver qué estaba pasando y y bueno pues atajábamos el problema desde 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 el mismo entorno y el mismo barrio ¿no? y y aquí pues al final no son los mismos problemas pero la verdad es que los recursos que te da poder haber trabajado desde ese tipo de problemáticas pues claro sí o sea te sirve para para muchísimo para la práctica que que tengo aquí que bueno trabajo en entornos comunitarios pero pero los problemas que pueden tener pues no son los que nos encontramos en los barrios de Latinoamérica yo por último lanzo una pregunta un poco a las dos que ya lo habéis comentado pero para cerrar un poco un poco la mesa si no hay más preguntas que sería qué es lo que os lleváis sobre todo a nivel personal algo que destacáis de la experiencia que habéis tenido lo que más digáis pues esto es lo que destacaría de la experiencia que tuve ahí para que las personas que nos están escuchando nos están viendo se queden también con esa idea de ánimo y de si quieren ir que tengan si tienen la oportunidad de hacerlo que se animen un poco a participar en este tipo de programa es difícil resumir esa pregunta porque al final te llevas aprendizajes en temas de hacer y vivir la terapia ocupacional que creo que ese fue el principal objetivo te llevas nuevas herramientas nuevos vínculos nuevos lugares y bueno todo finalmente enriquece a nivel personal y profesional también claramente pero eso insisto que es muy difícil resumir todo el aprendizaje y toda la experiencia que te llevas porque es en absolutamente todos los ámbitos bueno pues yo a nivel profesional sí que destacaría perdón sí que destacaría más lo que más destacaría sería la prevención o sea haber aprendido a trabajar desde la prevención y no desde y no desde la intervención en sí ya cuando todo está empezado eso sería lo que yo destacaría a nivel profesional y a nivel personal pues los amigos que he hecho allí y las personas que me encontré en el camino y los viajes que hice claro todo lo que viajé viajé pero tengo que decir también que fue muy duro y tuve que estudiar muchísimo para adaptarme al nivel que que tenían allí tuve que estudiar un montón muy bien muchas gracias vale pues nada agradeceros a las tres que habéis podido estar aquí presencialmente acompañándonos en este acto y también a las a las otras ponentes que no han podido venir pero que han contribuido con con el vídeo y además a las universidades que han participado que nos han mostrado un poco cómo es el campus allí la vida allí y el plan de estudios de terapia ocupacional que que allí se puede realizar y entonces damos por concluida la mesa de de preguntas si no hay ninguna más sería una de preguntas y damos paso a Paula Peral la vicepresicana del grado de terapia ocupacional de la universidad Miguel Hernández que hará cláusura del acto bueno pues en primer lugar agradecer a a todos los que están presencialmente y y a los que están desde casa la participación y el haber estado estas horas de la tarde con nosotros quisiera también agradecer las experiencias que se han contado los vídeos que hemos visto de las diferentes universidades y bueno además me me quedaría con la buena sensación y varias palabras varias ideas que se han repetido a lo largo de la tarde como lo importante que es atreverse a vivir nuevas experiencias creo que con lo que nos han contado las compañeras hemos visto que con la movilidad no solo se adquieren conocimientos y habilidades profesionales que al fin y al cabo son fundamentales para nuestra práctica y para la disciplina sino que adquirimos otras competencias que van más allá que son competencias transversales que nos ayudan a ser mejores no solo mejores terapeutas ocupacionales sino mejores profesionales en general y podríamos atrevernos a decir que incluso mejores personas y esto estas características concretas solo las podemos conseguir realizando actividades de este tipo como la movilidad además quisiera resaltar la importancia también que ha salido ya casi en la parte final de la mesa redonda que tiene la importancia no solo de disfrutar de los brillantes planes de estudios que hemos visto que nos han mostrado las diferentes universidades entre las que se incluye la UMH sino la cantidad de actividades de proyección y actividades como os decía de estas competencias transversales a mí me parece muy motivante no solo ver un plan de estudios que como he dicho me parecían brillantes todos que cuando íbamos viendo las presentaciones de las diferentes universidades yo pensaba uy estaría chulo estudiar ahí estaría chulo estudiar en la otra o hacer un semestre en tal otra universidad no solo eso sino ver qué otras actividades nos pueden nos pueden aportar esas universidades a la hora de elegir hacia dónde voy a hacer mi movilidad tendré en cuenta el plan de estudios pero yo también miraría si realizan cursos si realizan jornadas entre ellos si se hace un acompañamiento del estudiantado como comentaban si tienen un congreso si tienen un grupo de investigación qué más me puede aportar esa movilidad cómo voy a estrujar a saborear al máximo la experiencia y creo que en las diferentes universidades que han participado hoy hemos visto cómo se diferenciaban y aportaban diferentes granitos de arena ya para acabar simplemente seguir motivando desde la titulación de terapia ocupacional a que nuestros universitarios nuestros estudiantes de terapia ocupacional den un paso hacia adelante y que se atrevan con una planificación económica para hacerlo más realista y más posible pero que pierdan el miedo y que se atrevan a dar ese paso para aprender de todas estas experiencias que desde aquí desde el vicedecanato de terapia ocupacional les vamos a apoyar y lo mismo invito a los estudiantes de otras universidades a que vengan a conocer la UMH a que disfruten de nuestro congreso internacional de nuestras jornadas de diversidad funcional a que conozcan al grupo de investigación INTEO a que conozcan a nuestros estudiantes disfruten de nuestras instalaciones y demás es decir que compartamos experiencias que estrechemos lazos y estamos deseando que nuestros estudiantes vayan a otras universidades a darse a conocer y a recibir a estudiantes de otras universidades gracias gracias queda por finalizar la jornada de hoy y decir que muchas gracias al público presente y a los que nos están viendo detrás de las pantallas y agradecer a las ponentes por contar su experiencia y un fuerte aplauso gracias aplausos aplausos Gracias.